Buenas tardes a todos. Espero que todos os encontréis bien. Cada vez estamos más cerca de encontrar la normalidad a esta pandemia que estamos sufriendo. Pero, ante todo, no podemos bajar la guardia y os pido, por supuesto, que os cuiden. Quiero saludar, lo primero de todo, al director general de Agricultura, Industria Agraria y Cooperativismo Agrario, José Gómez, que nos acompaña esta tarde. También a los jefes de servicio, Francisco José González Zapater y Antonio Aroca, así como al resto de ponentes que nos acompañan de Valencia y de Galicia. Y, por supuesto, también agradecer a Marina y al resto del equipo su compromiso e implicación en la organización y el desarrollo de este tipo de jornadas que tanto éxito están teniendo y cuyo objetivo es el de formar e informar, es decir, el de transferir conocimiento a todo el sector. Hoy vamos a analizar, sin lugar a dudas, una enfermedad que ha ocasionado una verdadera pandemia en el mundo vegetal. Se trata de la silexia fastidiosa, una bacteria que tiene más de 500 hospedantes reconocidos y con multitud de subespecies que están ocasionando una grave crisis mundial en los países donde se detecta, afectando a cultivos tan importantes como es el caso del olivo, el almendro, los frutales de hueso, los cítricos y la vida, entre otros. Así como muchas especies ornamentales y forestales, como es el caso de la poligala, romero, tomillo y otras muchas típicas de nuestro paisaje mediterráneo. Desde el año 2013, en que se detectó por primera vez la presencia de silesia en Europa, más concretamente en la zona sur de Italia, y desafortunadamente se dio a conocer como el ébola del olivo. Quizás actualmente se denominaría el COVID del olivo. Poco a poco se fue distribuyendo por toda Europa, afectando a países como Francia, Portugal, Alemania, Holanda. Y en 2016 llegó a las Islas Baleares para posteriormente extenderse a nuestra comunidad autónoma vecina, la comunidad valenciana. Estamos ante un claro caso de dispersión de la enfermedad a través de dos vías. Por un lado, la circulación de material vegetal procedente de zonas con presencia de la bacteria. Y por otro lado, la dispersión dentro de las zonas infectadas a través de los insectos vectores. Una vez más, las soluciones a estas pandemias principalmente se fundamentan en la aplicación de medidas de profilaxis, entre las que destaca la exigencia del pasaporte fitosanitario al material vegetal que adquirimos, que nos asegura que este ha sido controlado y sometido a una inspección oficial que nos garantiza la ausencia de organismos nocivos y, por otro lado, en el conocimiento en cuanto a la distribución de sus insectos vectores. Por ello, este Gobierno regional ha dotado de los medios económicos con una partida de más de 350.000 euros para la realización de las prospecciones y determinaciones analíticas mediante PCR para la detección precoz de los primeros focos y así establecer, en caso de que fuera necesario, un programa de erradicación siguiendo con los criterios legales establecidos por la Comisión Europea. Para lo cual, os pido vuestro apoyo. Es fundamental vuestro apoyo al objeto de informar a nuestro servicio de sanidad vegetal de cualquier sospecha que detectéis, siendo una responsabilidad de todos. Mucho se ha avanzado en los centros de investigación en el conocimiento de esta enfermedad, pero aún resta mucho por trabajar, por hacer para ello tanto nuestro servicio de sanidad vegetal como el propio IMIDA, están implicados en el conocimiento de los avances científicos que se producen y establecer modelos predictivos y de riesgo de una posible aparición de la enfermedad. Hoy, contamos con la participación de los compañeros de la Generalitat Valenciana que nos van a exponer sus experiencias en cuanto a la gestión de los focos de silesia y las causas de su dispersión. Quiero felicitar el trabajo que están realizando con una gran profesionalidad y responsabilidad para objeto de erradicar esta enfermedad bacteriana y su contención hacia otros territorios. Cuestión que no es nada fácil y que está ocasionando problemas a la hora de su adopción. Esta mañana, en la conferencia sectorial con el ministro, le he pedido a Planas más fondos para poder actuar de forma preventiva, para evitar enfermedades, no solo de forma correctiva para erradicar, sino para mejorar la identificación precoz y la mejora en la efectividad en cuanto a la salud vegetal se refiere. Estamos saliendo de esta pandemia gracias al esfuerzo y responsabilidad de todos y a las medidas establecidas por este Gobierno regional dirigido por nuestro presidente Fernando López Miras. Pronto iniciaremos nuestros viajes de placer a otras regiones o países. Es importante que transmitamos a nuestros familiares y amigos que la práctica, por desgracia habitual, de introducir plantas, flores o semillas se tiene que desterrar por el tremendo riesgo que presenta de introducción de plagas y enfermedades. Aprovecho la ocasión para informaros de la próxima campaña que se va a lanzar desde este Gobierno regional titulada «En tus viajes, tu recuerdo sea una imagen y no un vegetal». Ayúdanos a evitar la introducción de plagas y enfermedades, a lo cual tenemos que contribuir entre todos. Un claro ejemplo de esta situación fue la introducción en Galicia de Trizo, Triosa, procedente de las Islas Canarias, que se ha implantado en aquellos huertos familiares principalmente de Limonero y que ha encontrado en esas condiciones climáticas y de cultivo su nicho perfecto para su expansión por toda la cornisa cantábrica, lo cual supone un riesgo en la dispersión de material vegetal del cítrico, tanto ornamental como profesional, al resto de la península. Este riesgo para la citricultura española y murciana adquiere una gran trascendencia, ya que supone este insecto es transmisor de otra peligrosa bacteria, como es el temido dragón amarillo o greening, que está ocasionando estragos en la citricultura de países como Brasil y que está llevando a una reconversión profunda del sector. Para dar información sobre los riesgos que puede entrañar la dispersión de Triosa, contamos con los técnicos de la Asunta de Galicia, que están poniendo en funcionamiento un sistema de control a base de la lucha biológica mediante la cría y liberación de un parásito. Nos encontramos en el último día de esta serie de webinars, donde se ha puesto de manifiesto la importancia en la prevención de las nuevas amenazas fitosanitarias, pero esto no se puede quedar en unas medas jornadas de información, y por eso os ofrezco de nuevo nuestra colaboración en cualquier cuestión que creáis de vuestro interés. Me habréis oído en otras ocasiones decir que nosotros trabajamos para vosotros y para poner en valor el gran esfuerzo que realizan nuestros productores en prácticas para llevar a cabo una agricultura sostenible, para obtener productos vegetales sanos, seguros y de la máxima calidad que exigen nuestros consumidores. El próximo día 1 de julio finaliza el Año Internacional de la Sanidad Vegetal y nos encontramos inmersos en otro evento, como es el Año Internacional de las Frutas y Hortalizas, que pone en valor la necesidad de consumir productos vegetales, porque nuestra agricultura es sinónimo de vida y salud. Quiero terminar agradeciendo la participación en esta ocasión de los ponentes de otras comunidades autónomas, como decía la Comunidad Valenciana y la Asunta de Galicia, así como de la empresa murciana de Conex y de Limida, por su participación en este webinar y transferir sus conocimientos para los organismos que nos ocupan. Y a vosotros, técnicos y agricultores, reiterar que las puertas de nuestra consejería las tenéis abiertas de par en par para cualquier cuestión que sea de vuestro interés. Os deseo que tengáis una jornada muy fructífera. Buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes a todos. Después de las palabras del consejero, agradeceros vuestra asistencia. Sé que el horario es complicado para todos. Las jornadas agrícolas se alargan ahora de una forma considerable por la luz que tenemos y sacrificáis parte de vuestro tiempo en escucharnos. La primera presentación de hoy en día corre a cargo por Vicente Dalmau, que es el jefe de servicio de salida vegetal. Vicente va a sustituir a Amparo Ferrer, que tiene unos problemas de salud y no ha podido estar con nosotros, aunque era su deseo, y nos va a hablar de xilelas fastidiosas, sintomatología y la aplicación de medidas citosanitarias. Vicente, cuando quieras, gracias por estar una vez más con nosotros y enhorabuena por el trabajo ingrato que estáis realizando. Tiene veinte minutos. Muchas gracias, Paco. Agradecer la presentación, la introducción que ha hecho el consejero, que ha sido, creo, muy acertada. Agradecer también a Paco y a Marina, la organización de estas jornadas y volverme a invitar y disculpar la presencia de Amparo, que ha tenido, como ha dicho Paco, un pequeño problema que le ha impedido participar hoy, pero vamos, que espero estar a la altura y hacerlo igual de bien que lo hubiera hecho ella si hubiera venido. A ver ahora si puedo compartirla. Ok, voy a mostrar mi pantalla. Muy bien, creo que se va a ver así. Espero que me digáis si se ve o no se ve. Vicente, ahora mismo no se ve. Tienes que darle a mostrar pantalla. Vaya. ¿Ahora? ¿Puede ser? Ok, sí. ¿Ahora ya se ve? Sí, ya se ve. Perfecto. Bueno, ahora voy a minimizarme. Perfecto. Muy bien, pues nada, voy a empezar a ver si me ajusto al tiempo que me habéis dado, porque desafortunadamente, como bien habéis dicho, pues estamos envueltos en una situación un poco complicada con la Sileia y, en fin, hace relativamente poco tiempo que la tenemos detectada en la Comunidad Valenciana, pero las medidas que estamos adoptando, la verdad es que son, las consecuencias pueden ser muy graves, las medidas también son muy contundentes y nuestra obligación es aplicar la normativa. En cuanto a la bacteria, pues únicamente comentar que, bueno, pues es una bacteria gram negativa. Ahí tenéis una foto de la bacteria, que es pequeñita, que no tiene flagelos, que es una bacteria de crecimiento muy lento en medios de cultivo y de laboratorio. De hecho, el apellido que le suelen poner de fastidiosa es por la dificultad de cultivar la que tiene en medios artificiales. Como veis ahí, es una enfermedad que se conoce desde hace muchos años, desde los años finales de 1800, donde se detectó en California esa muerte de las vides, por eso se le conoce la enfermedad de Pierce, pero tardó casi 100 años en poder cultivarse por primera vez y después fue descrita como agente causal de esta enfermedad únicamente en 1987. Es decir, los efectos sí que se veían desde hacía mucho tiempo, pero no fue hasta hace relativamente poco que la han conseguido cultivar y demostrar y describirla como el agente causal de esa enfermedad. Las características que tiene esta bacteria es que suele vivir en el silema de las plantas, de ahí su nombre, de sileia, es porque vive en el silema de las plantas, que el silema es por donde circula la savia de las plantas, son los vasos conductores de la planta donde circula la savia desde la raíz hasta la parte aérea. Se caracteriza también esta bacteria porque tiene muchísimos huéspedes, ahora luego veremos y ahora ha comentado el consejero que tiene más de 500 huéspedes descritos. Otro problema que tiene es que hasta ahora no se ha descrito ningún tratamiento que permita curar a las plantas enfermas y además es una enfermedad que puede mutar y recombinarse porque en una zona no esté demostrando o no esté siendo suficientemente agresiva en un determinado cultivo, eso no significa que no pueda mutar o cambiar y esas condiciones que inicialmente no son tan agresivas se puedan convertir en agresivas o unos cultivos que inicialmente no se consideraban sensibles que pasen a ser sensibles. De ahí la importancia de adoptar esas medidas para intentar contener la enfermedad al menos y evitar que no se disperse por el resto del territorio. Yo he puesto también algunas imágenes de microscopía electrónica en la que se ve cómo la bacteria va invadiendo los haces conductores. Aquí veis este cuadrado rojo en el que se ven que algunos haces conductores se taponan y eso es lo que hace que una de las sintomatologías que veremos después de esta bacteria sea esa seca de ramas o de hojas que está provocada como veis porque no reciben la savia que normalmente deberían recibir en condiciones normales. El ciclo de la enfermedad como veis aquí pues es a partir de un árbol enfermo que tendríamos aquí, tenemos un árbol infectado en el que veis como las hojas muestran esa sintomatología de la seca. Esta enfermedad no se dispersa por el aire como vimos por ejemplo con la enfermedad del mal seco de los cítricos por ejemplo que eso sí que podría dispersarse con el aire o con las gotas de lluvia. Esta únicamente como es una enfermedad vascular que está en el interior de la planta en condiciones naturales solo se transmite a través del insecto, es decir, el insecto pica el peciolo o las plantas que están infectadas, el insecto adquiere a la bacteria, después el insecto se mueve hacia otro árbol o planta sana, pica esa planta sana y al picarle le transmite también la enfermedad, es decir, es una enfermedad transmitida por vector como podían ser, pues no sé, enfermedades en humanos que como hemos visto del bengue o chikungunya que algunos mosquitos pueden transmitirla, etcétera, pues aquí sería de una manera similar pero en las plantas. Aquí la bacteria una vez infecta el árbol sano empieza a proliferar dentro de sus vasos conductores, al final los acaba obstruyendo y se aprecia esa sintomatología de seca de distintas ramas y hojas, etcétera, y vuelta a empezar. Como veis aquí también, la xilela está descrita en más de 85 familias, hasta 595 especies hospedantes, cultivadas, ornamentales y malas hierbas. No en todas es una enfermedad que acabe matando a la planta o que tenga esas consecuencias graves, pero sí en muchas de ellas. De hecho, vemos aquí que esta bacteria es una de las causantes de enfermedades como el funny peach en el melocotonero, el escaldado del ciruelo, la enfermedad de peach, como se ha comentado antes, en la viña. También produce la clorosis variegada de los cítricos, en el almendro, el leaf scorch, que es el que nosotros tenemos ahora mismo en el norte de la provincia de Alicante, pero como veis ahí también afecta a otras especies como el cerezo, el café, el hormon, el roble, la delfa, el plátano de sombra, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, muchísimas especies y así es muy difícil poner barreras a una enfermedad. Muchísimas especies vegetales afectadas. Además, como veis ahí, cada subespecie de la bacteria puede afectar a distintas plantas en distintas zonas. Aquí os he puesto un listado de los principales hospedantes que pueden albergar la enfermedad. En la columna de la izquierda tenéis algunos de importancia agronómica y en la columna de la derecha os he puesto algunos de importancia forestal, muchas de ellas fuera de la Unión Europea. Entonces, hay que estar atentos a que todas estas especies no se vean afectadas en la Unión Europea. Pensar que desde los prunos, los cítricos, la viña, las higueras, los novales, las peras, en fin, un montón de especies de importancia bastante elevadas, sobre todo para nuestros cultivos. Pensando en nuestra cuenca mediterránea, pues, el género prunos, todos los ciruelos, los albaricoqueros, los frutales de hueso en general, el almendro, las higueras, los cítricos, la viña, son cultivos que para nosotros son primordiales. Aquí os he puesto alguna de las sintomatologías que produce la enfermedad de Pierce. En este caso es la sintomatología en viña. Estos son fotos de fuera de la Unión Europea de la enfermedad de Pierce, en concreto en California, donde se ve, pues, esa seca de hojas parcial. Y aquí algunas de la sintomatología. Esto, por ejemplo, ya son fotos de esta enfermedad que también está presente, por ejemplo, en las Islas Baleares, en la isla de Mallorca. Está presente la enfermedad de Pierce en viña y se observan estas islas verdes. Es un agostamiento irregular en la madera, en la que se ven algunas islas verdes sobre la madera. Un agostamiento irregular. La seca de parte de las hojas con ese frente de avance amarillento alrededor de la zona de la seca. También, si vemos el aspecto general de la viña, pues, se observa sobre todo a finales de agosto, a principios de septiembre, cuando todavía no ha empezado a agostar la viña, pues, que existen determinadas cepas que agostan de manera prematura y muestran esa sintomatología distinta al resto, ¿vale? Pues, entonces, eso es lo que nos debería hacer estar atentos a ver si esto pudiera ser provocado por la enfermedad de Pierce. Otro ejemplo de sintomatología característica es lo que se conoce como Match Stix, que es lo que veis aquí, que son los peciolos de las hojas que se quedan adheridos a los sarmientos. Esa es una sintomatología también característica de esta enfermedad. En el caso de los cítricos, pues, esta enfermedad se conoce como la clorosis variegada de los cítricos. Esta no está presente en toda la Unión Europea, pero sí que está presente en países de Sudamérica, como puede ser en Brasil, en el que esta enfermedad era muy importante hasta que llegó el walumbín o el greening de los cítricos, que ha superado en importancia esta, pero hasta esa detección de walumbín, esta era la principal preocupación que tenían los productores de cítricos brasileños, en el que se observa esa clorosis que puede recordar a una carencia en zinc, pero que esta está provocada por la enfermedad. Y se diferencia de las carencias que normalmente en la parte del embés de las hojas se observan unas protuberancias que no son características cuando se trata de una carencia de zinc. Y, evidentemente, aunque hagamos un tratamiento con microelementos, esa carencia no se corrige. Veis aquí los daños en las hojas, pero veis que también el árbol al final acaba dejando, cada vez produce menos y al final acaba también por morir. La xylela fastidiosa en el olivo, que es la subespecie pauca principalmente, que esta es lo que ha causado estragos muy importantes en el sur de Italia. Y la verdad es que las imágenes allí, por la rapidez, por la alta susceptibilidad que tienen los cultivares de olivo que tienen en esas zonas y por las condiciones locales en cuanto a que hay una alta concentración de insectos vectores, pues ha hecho que la enfermedad avance de manera muy, muy importante y abarque decenas y centenas de kilómetros en las que todos los olivos se observan con este aspecto. Vamos, que prácticamente en dos o tres años todos los olivos se han muerto en esas zonas. Empieza por una seca de determinadas partes o ramas de los árboles y al final todo el árbol acaba secándose y quedan imágenes como esta, vamos, que son devastadoras, en las que prácticamente no queda ninguna hoja, cero producción evidentemente y aunque se observen algunos rebrotes de la parte baja, esos rebrotes también acaban secándose y muriendo. Por lo que respecta a la zona nuestra de Alicante, deciros que en junio de 2017 detectamos por primera vez esta enfermedad en el almendro con esa sintomatología que veis aquí, parecida a lo que os hemos comentado antes en otros dos cultivos, pues esa seca de hojas con ese frente de avance amarillo al lado de la marchité de la hoja. Aquí veis algunos árboles afectados en medio de otros que en principio no estaban afectados y se observa esa seca de ramas parcial o este, por ejemplo, de la foto de la derecha en la que ya se ve mucho más afectado con unas partes del árbol que prácticamente están secas o muertas. Y al final el almendro sí es cierto que esta enfermedad no es tan grave o tan agresiva como pasa con los olivos en el sur de Italia, pero sí que los árboles van gradualmente produciendo menor cantidad de frutos y finalmente también acaban muriendo. Estas son fotos en especies ornamentales también confirmadas en la zona de Alicante. Esta es una planta de polígala en el término de Benissa, en la marina de Alicante. El romero también es una planta que se ha mostrado sensible a esta enfermedad. Si bien podríamos pensar que es muy difícil frenar una enfermedad que afecta a especies tan frecuentes como el romero, sí que es cierto que hemos analizado miles de muestras de romero, sin embargo la cantidad de plantas que hemos encontrado infectadas es muy bajita. No se puede comparar esa prevalencia en cuanto a comparar por ejemplo con el almendro, en el que en almendro sí que tenemos una, respecto a la cantidad de muestras que hemos hecho en almendro, la cantidad de árboles que se han diagnosticado positivos es muchísimo mayor que por ejemplo en romero. Aquí tenéis también algún albaricoquero, no tenemos en la zona albaricoquero en producción comercial, pero sabemos que cuando existe un ejemplar aislado al lado de plantaciones de almendro que están infectadas, pues también se puede ver afectado el albaricoquero. Esto es una foto en Benissa también, en Alicante, de un árbol que ha sido confirmado positivo. Otras especies del medio natural como la vándula dentata o incluso también de interés ornamental. En este caso en Saló, donde se ven estas secas de algunas hojas y estas plantas en concreto han sido muestreadas y han salido positivas por la bacteria. Elicrisum estoechas también, en este caso en Tárbena, estas son más especies del medio natural. Elicrisum estoechas en Tárbena, lo mismo, se observa alguna seca de algunas hojas en la punta, etc. Ramsoraternos o el aladierno en Cayosa, en Sarria, como veis las plantas, esta por ejemplo, pues no muestra una sintomatología muy clara, se observa alguna seca de hojas, pero únicamente por la sintomatología no seríamos capaces de decir si una planta está o no está infectada. De hecho, hay que tomar muestras, analizar y testar y probar si está infectado o no. Y en el caso de que esté, pues entonces adoptar las medidas que correspondan. Asparagos acutifolios, este también, la esparraguera, una especie que se ha confirmado recientemente también en la zona de Alicante, en el que, bueno, si vemos esta rama, pues sí, efectivamente tenemos una rama de la esparraguera que está seca, pero aparentemente si vemos completamente toda la planta, no son síntomas que sean muy evidentes de presencia de la bacteria. Esta es la misma planta, pero en el medio natural. Bueno, pues después de ver toda esta sintomatología, voy a comentar las medidas fitosanitarias que estamos aplicando en la publicación de la legislación, tanto comunitaria como estatal como autonómica. Tenemos un reglamento europeo, que es el reglamento 2016-2031, que es general de todas las plagas, es de sanidad vegetal europeo. Después existe un reglamento europeo también específico de la Silela, de las medidas que hay que adoptar para hacer frente a Silela. De hecho, este reglamento se modificó el año pasado, en el año 2020. Además, tenemos un plan de contingencia nacional y autonómico, que está aprobado y colgado tanto en la web del Ministerio como en la de la Consellería. Y por último, nosotros vamos adoptando, nuestro director general, distintas resoluciones en las que va declarando los distintos focos o parcelas o especies en las que se ha detectado la bacteria. En cuanto a las actuaciones que hay que realizar, pues están previstas en esos planes de contingencia. Estamos haciendo, como veis ahí, prospecciones intensas, tanto en los viveros como los centros de jardinería, que están dentro de la zona demarcada y fuera de la zona demarcada. Estamos haciendo intensas prospecciones, tanto de plantaciones, hospedantes, como de huertos y jardines, tanto privados como públicos. Ya se estuvo revisando la importancia que tenía el greening o walumbín en los cítricos. Pues bueno, pensar que, por ejemplo, en la zona de California se sabe que la entrada de la enfermedad se ha producido a través de estas especies ornamentales, cítricos ornamentales, o cítricos que están en las propias casas de los particulares, en las que ha sido el origen de esos focos que se han dado en California. De ahí que es importante también vigilar esos huertos y parques, tanto públicos como privados, además del medio natural, que como hemos visto antes, existen muchas especies que están ligadas al medio natural. Según la directiva, ¿qué son las medidas que hay que adoptar? En el supuesto de que detectemos una planta positiva, tenemos que declarar un radio de 50 metros alrededor de esa planta positiva y declararlo como una zona infectada. Y en esa zona infectada de 50 metros alrededor del vegetal, tenemos que eliminar todos los vegetales, aunque no muestren síntomas, que sean de la misma especie del vegetal que acabamos de detectar o de especies que en nuestra zona ya hayan sido confirmados con la presencia de la bacteria. Después, a partir de esos 50 metros alrededor de la planta positiva, se establece una zona tampón de dos kilómetros y medio de radio desde la zona infectada. Esos dos kilómetros y medio servirán para establecer una intensidad de prospección mucho mayor que el resto de zonas y después también para limitar el movimiento de material vegetal desde los viveros y centros de jardinería. Anteriormente, las prospecciones obligatorias que había que realizar en las distintas zonas, tanto dentro como fuera de la zona demarcada, estaban basadas en cuadrículas y había que prospectar todas las cuadrículas todos los años. Y desde el año pasado, con este nuevo reglamento de la Unión Europea que se ha aprobado, esas prospecciones se han basado en el riesgo. Es decir, se limita la cantidad de prospecciones en función de un análisis estadístico. Entonces, las conclusiones que podemos sacar con un menor número de mostreos son equivalentes a las que estábamos sacando antes con esa prospección por cuadrículas en las que había que prospectar todas las zonas. No voy a entrar en mucho detalle, pero bueno, sí que establece la decisión también, el reglamento, perdón, que en los primeros 400 metros de esa zona tampón existe un riesgo superior de encontrar plantas infectadas. Entonces, hay que centrar más inspecciones en esta primera zona que en el resto de zona tampón. Y así todavía se reduce más el número de inspecciones, siempre y cuando esas inspecciones las centremos en esos primeros 400 metros. Para daros una idea, pues nosotros estamos cumpliendo con el nuevo reglamento. Hemos estimado unos muestreos para este año, como veis aquí, de unas 20.000 muestras y con esto daríamos cumplimiento a 20.000 muestras en la zona demarcada. Con esto estaríamos dando cumplimiento al reglamento y pensar que antes estábamos tomando más de 30.000 muestras y lo estábamos incumpliendo. Es decir, ahora con menos muestras nos permitirá cumplir con lo que dice el reglamento, que antes nos obligaba la anterior decisión a tomar más de entre 80.000 y 90.000 muestras en nuestra zona demarcada para poder cumplir con los requisitos que se nos exigían. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Pues si no estás cumpliendo con todas las prospecciones que nos obliga la Unión Europea, pues cuando tenemos auditorías de la comisión, pues nos dicen, nos sacan los colores, entre comillas, y nos dicen que una zona de nuestra, una parte de nuestra zona tampón no está cubierta y entonces que no conocemos exactamente el alcance de la bacteria. Y aquí tenéis las prospecciones que hemos hecho estos últimos años, en los que, aquí os he puesto un mapa para que veáis las prospecciones que hemos hecho fuera de la zona demarcada. Pensad que la zona demarcada es esta zona que aparece aquí sin ningún punto. Ahí no ponemos los puntos porque saldría una mancha de tantas muestras que se han tomado dentro de la zona demarcada, pero lo que sí que quiero que veáis es que se ha incrementado esas prospecciones en los alrededores de la zona demarcada para estar seguros y garantizar que la zona demarcada no va en aumento y después hemos seguido tomando muestras a lo largo de todo el territorio de la comunidad, especialmente de todas las especies que sean más sensibles, que os he descrito al principio. Esto era del 2019, estas son las prospecciones de 2020, como veis aquí de nuevo, una alta concentración en los 10 kilómetros alrededor de la zona demarcada. Y esto es una foto ampliada de ese punto central de la zona demarcada, todas las muestras que se han ido tomando en el interior de la zona demarcada. Como veis ahí, más de 25.000 muestras se han tomado en esta zona. Respecto a los vegetales que se han infectado, tenéis aquí, principalmente tenéis aquí cerca del 94% de todos los positivos que hemos identificado han sido en almendros y después ese porcentaje de infección pues es relativamente mucho menor. También la abundancia de estas plantas ha sido mucho menor, o bien, siendo abundantes, su prevalencia, es decir, se han tomado muchas muestras, sin embargo, no han salido muchos positivos. Aquí es lo que os decía de la prevalencia. Tenemos muchos positivos en almendro porque prácticamente un tercio de las muestras que tomamos de almendro están infectadas. Sin embargo, lo que os comentaba del romero, pues aquí se han tomado también más de 1.000 muestras, 1.400 muestras en concreto, sin embargo, únicamente lo hemos confirmado en 17, es decir, ese porcentaje de infección es mucho menor. De cada 100 muestras que cogemos, aproximadamente una está infectada, mientras que de almendro, de cada 3 muestras, una sale infectada. Y también de resaltar es que hemos tomado un montón de muestras de olivo, que también existen muchos olivos en la zona de Marcada, de higueras, de cítricos, de viña, etcétera, y todas estas muestras, como veis ahí, más de 1.000 muestras en todas estas, siempre han salido sin ninguna infección. Además de prospección de vegetales, también hacemos un seguimiento de los vectores. Se hacen prospecciones, como veis ahí, los compañeros, con unas mangas entomológicas y afortunadamente los porcentajes de infección de los insectos que capturamos son relativamente bajos en comparación con la situación que os he dicho antes de Italia. Ese porcentaje de infección también es distinto en función de la especie de insecto vector, pero los porcentajes de infección, veis aquí, que son relativamente bajos comparados con los italianos que superan en ocasiones el 50%. Más medidas fitosanitarias que se nos obliga a tomar son realizar tratamientos antes de la eliminación de esos vegetales, la eliminación de vegetales, aquí os he puesto algunas fotos de las parcelas durante su triturado, parcelas que en ocasiones, como veis aquí, son en laderas, de montañas y de difícil acceso. En distinta maquinaria que estamos utilizando para realizar las destrucciones. Hemos triturado, como veis ahí, ya cerca de 2.000 hectáreas y 130.000 almendros, además de parte del sotobosque cuando son en terreno forestal. Lo que estamos haciendo también a la hora de hacer las destrucciones es que estamos declarando como unas zonas de prioridad, es decir, las zonas más exteriores de la zona demarcada para nosotros es la máxima prioridad con el objetivo de que la enfermedad no vaya subiendo hacia el norte o bajando hacia el sur, es decir, que se quede lo más contenida posible en la zona en la que ya sabemos que está presente. De ahí que todos los positivos que se den en esta zona roja que nosotros declaramos de prioridad 1 son las que antes van a arrancarse, van a erradicarse para evitar que la enfermedad se disperse. También existe en el reglamento, os he dicho antes también, una restricción al movimiento de material vegetal. Es un importante impacto que produce en aquellos viveros o centros de jardinería que estén ubicados dentro de ese radio de 2,5 km alrededor de cualquier positivo. Es decir, limita muchísimo el movimiento de vegetales y tenemos que hacer controles. Deciros que para esos controles de material vegetal no son solo controles a los operadores inscritos sino que también se hacen controles en los puertos, aeropuertos, el control de pasajeros, en puertos deportivos, controles de carretera, etcétera, para lo cual en ocasiones contamos con la colaboración de la Guardia Civil. Hemos colocado estos carteles identificando cuándo se está entrando y cuándo se está saliendo de la zona demarcada para saber que existe una restricción al movimiento de vegetales. Estamos también dando recomendaciones respecto al manejo de insectos vectores así como repartiendo insecticidas en los ayuntamientos de la zona demarcada para que los agricultores puedan hacer los tratamientos que sirvan para frenar el avance de los vectores. Es decir, los insectos cada vez que mudan pierden la bacteria. Entonces es como si empezáramos de cero cada año. Todos los insectos empiezan sin infección a la bacteria. Entonces hay que intentar cada año frenar ese avance de los insectos y que pasen desde las especies vegetales o de la cubierta, pasen a los almendros, pensando que los almendros puede que haya algunos que estén infectados y entonces si el insecto pasa a un almendro infectado se infectaría y podría transmitir la enfermedad a muchas otras plantas. Hemos hecho numerosas campañas de sensibilización, tenemos un díptico informativo, hemos dado numerosas charlas, tenemos información en redes sociales, en los boletines de aviso, en páginas web. Hemos editado también un vídeo de información al público en general tanto en valenciano como en castellano como en inglés porque es una zona también turística en la que hemos detectado la bacteria. Y finalmente antes de terminar quería hacer una reflexión que va también de acuerdo a lo que ha comentado el consejero al principio que es resaltar la importancia que tiene cualquier inversión que se haga en prevención. Aquí veis un gráfico en el que se ve cuáles son los retornos económicos que supone cada euro que invirtamos en prevención tiene unos retornos económicos en la zona muchísimos mayores. Cada euro que se invierte hay un retorno de 100 mientras que cuando... Creo que hemos tenido algún problema Paco. Bueno, estaba acabando Vicente, en el coloquio nos acabará de contar cómo lo que ha repercutido socialmente y económicamente la campaña. Hay que decir que las cifras son apabollantes. Más de 2.000 hectáreas arrancadas, imaginaros lo que supone eso de cara a los agricultores, más de 130.000 almendros arrancados y esto tiene un gran coste económico y político que se está viendo también en la prensa y estamos obligados a cumplirlo por normativa comunitaria. La siguiente ponencia corre a cargo del investigador del IMIDA, Antonio Montserrat Delgado, que lo conocéis todos, compañero durante muchos años del servicio de sanidad vegetal, especialista en nuestro servicio de control de malas hierbas y de cultivos hortícolas y nos va a hablar de escenarios de riesgo de sileia fastidiosa en la región de Murcia. Seguro que la presentación de Antonio no nos va a dejar indiferentes y va a causar después de esas preguntas. Cuando quieras también. Muchas gracias. A ver si puedo compartir pantalla. Marina, si me puedes poner para poder compartir. No sé si vosotros la llegáis a ver. ¿Ahora, Antonio? ¿Ya ha llegado el nombre Jorge? Vale. ¿La estáis viendo? Sí, perfecto, Antonio. Bien, pues en primer lugar daros las gracias por tener la oportunidad de participar en esta jornada en nombre de todo el equipo de protección de cultivos. Voy a hablar de los riesgos potenciales de la enfermedad relacionada con sileia en la región de Murcia en base a los seguimientos que estamos haciendo en un proyecto. Hablaba de enfermedades que yo lo ha comentado Vicente Dalmau porque son distintas en función de los cultivos. Ya lo ha comentado muy rápido, yo voy a pasarlo muy rápido todo esto. Hay varias enfermedades muy diferentes en olivos, en frutales, en almendros, en cítricos. En BID, es decir, que tenemos todos los cultivos prácticamente. Lo que voy a decir deriva de un proyecto de investigación que estamos desarrollando en colaboración con el Servicio de Sanidad Vegetal y que está financiado por los Fondos Europeos de Desarrollo Regional. Y voy a intentar explicar cómo determinamos los riesgos que hay en cada uno del escenario en la región de Murcia. Entonces, en primer lugar lo que hacemos son toda una serie de prospecciones sobre los posibles vectores que nos podemos, que están descritos en Europa, en especial de filaenus y neofilaenus, para ver cómo se distribuyen a lo largo de toda la región, en qué fechas, sobre qué especies y sobre qué tipo de ecosistema nos los podemos encontrar. Se hacen también algunas prospecciones sobre la bacteria en muestras de insectos porque puede tener más posibilidades de detectarlas si están en una zona, en los insectos que en las plantas que están haciendo ahora mismo Sanidad Vegetal, están desarrollando un trabajo increíble sobre todo lo que es el material vegetal. Nosotros lo hemos hecho en insectos en colaboración con el Laisa, también con Sanidad Vegetal. Se han hecho también toda una serie de visitas a zonas afectadas por Sileya para estudiar las condiciones que se desarrolla la enfermedad y cuáles son las medidas que están adoptando en cada zona. He visitado tanto la zona de Recinas como Alicante, como en California, donde se han estudiado zonas de distintas características climatológicas y de cultivo. La zona más del norte, sobre todo con viñedos, la zona del Valle Central sobre almendro y otros frutales, melocotonero y cítricos también, y en el sur, sobre todo, cítricos y vid, que hay una combinación ahí con algunos de los pastores que ha generado un problema realmente serio. Bien, junto con los datos bibliográficos, voy a intentar sacar una percepción de cuál es el riesgo que nos enfrentamos en la región de Murcia. Ya el consejero ha dicho que es realmente serio, Vicente también lo ha planteado, pero en base a los seguimientos que estamos haciendo nosotros, bueno, pues tenemos una percepción que puede variar mucho según la zona y según cómo la edición en el tema. Para entender lo que voy a decir, voy a dar dos o tres aspectos muy rápidos sobre lo que es la bacteria, los pedantes, los vectores y factores ambientales que determinan el riesgo. Ya lo ha comentado Vicente bastante bien, por lo cual voy a ir muy, muy rápido. En principio estamos hablando de una bacteria que realmente no es una bacteria, es un complejo de bacterias, hablamos de sileia fastidiosa, subespecie fastidiosa, paucas, múltiples, y después hablamos de diferentes grupos genéticos, serotipos, que cada uno tiene unas especificidades. Una de las características de la bacteria es que es termógila, vive en ambientes normalmente cálidos, y de hecho es una especie normalmente tropical, zona más cálida. Dentro de estos grupos genéticos puede haber incluso diferencias importantes en la patología o en el rango de huéspedes en función de las características específicas del genoma de cada una de las bacterias, y que hay un maremán bastante grande. Lo que sí que tienen en común es que todas ellas se desarrollan en el silema, crecen, taponan los vasos, y tienen un efecto similar, impiden que pase el agua, los nutrientes, con lo cual al final lo que provoca son desecamientos o algunos factores que son muy parecidos, algunos síntomas parecidos a lo que serían deficiencias. Es decir, que lo único que está haciendo es impedir el paso del agua y de algunos nutrientes. En cuanto a los pedantes, ha ido creciendo exponencialmente casi el número de pedantes que se conocen desde hace unos años hasta que empezó en Europa y realmente se empezó a desarrollar un montón de trabajos de investigación. Estamos ya cerca de los 600 según datos de mayo del año pasado, de la época. Y dentro de toda esa maremándum de plantas, ya ha comentado Vicente alguna, nos podemos encontrar como pedantes algunas que son malas hierbas, por ejemplo, los bredos, los cenizos, la juncia o algunas alcorbiacias. Nos encontramos plantas típicas de monte, las jaras como las lavándulas, el romero, nos encontramos un montón de árboles, nos encontramos todo tipo de plantas. Y dentro de este tipo de plantas, nos encontramos también a los cultivos que nos interesan, el almendro, el olivo, la vid o los cítricos. Bien, aunque hay muchísimas plantas descritas como pedantes, en la práctica, por lo menos por los conocimientos que pude extraerme de California, muy pocas plantas tienen una incidencia real en lo que es la epidemiología de las plagas, para cada una de las patologías de las que podemos hablar. Es decir, que si estamos hablando de la enfermedad de piel, hay una, si estamos hablando del acolchado de los cítricos, de los almendros, es otra, pero son muy pocas. Además, esas plantas, para ser buenos hospedantes, necesitan acumular unas concentraciones mínimas de la bacteria en el silema, y que sea de la cepa específica. Y no todas las plantas son capaces de acumular esas concentraciones. Es decir, que normalmente pueden ser asintomáticas e incluso no generar, no transferirse la bacteria de esas a otras, que nos pueda interesar. Tiene que ser sistémica en la planta, y no en todas las plantas la bacteria es sistémica. A veces simplemente en las zonas de incidencia, donde se ha pinchado el insecto, tenemos la bacteria muy cerca, pero no está distribuida prácticamente por la planta. Y además, tiene que el vector alimentarse de forma transitoria de esas plantas hospedantes y después pasar al cultivo. Es decir, que eso hay toda una serie de condiciones que tienen que quedarse para que realmente una planta juegue un papel importante en la epidemiología de un determinado cultivo. Además, va a depender mucho también de lo que es el desarrollo de la vegetación en sí, que eso depende muchas veces de condiciones ambientales, de lluvia, etcétera, de qué proximidad tiene a los cultivos sensibles, qué superficie ocupa en relación a los cultivos. Es decir, que hay muchos factores que juegan. Y aquí he puesto un pequeño ejemplo que es de California, una foto ya muy clásica, en la cual se ve claramente el efecto de donde están los hospedantes de la bacteria y del vector, donde se refugia, y después va pasando a las vides y aquí va contagiando o va contaminando a aquellas que están muy próximas a la zona realmente donde se están multiplicando. Pues bien, en estas zonas de ribera hay solamente tres plantas que les preocupa a esta gente, que son una vid silvestre, una zarzamora y una artemisia. Las demás plantas le traen sin cuidado porque realmente no tienen ninguna incidencia, aunque esté el vector, en lo que es la transmisión de la bacteria a las vides. Y a partir de unas decenas de metros va bajando la incidencia de la enfermedad hasta que prácticamente desaparece en torno a los 100, 100 y pico metros. Es decir, que hay un factor importante. Silella, en lo que es en California, está ampliamente distribuida, llevan conviviendo con ella más de 100 años y solamente causa problemas graves de forma excepcional, aunque en algunos casos son realmente catastróficos. Es decir, que hay episodios que realmente llegan a cargarse una gran parte de plantaciones. ¿Cuándo sucede esto? Pues cuando hay una subida muy significativa en las poblaciones del vector y eso se suele producir por condiciones climatológicas que favorecen un mayor desarrollo de la vegetación. A veces, por una cierta relajación en las medidas, porque llevan ya varios años que no hay ningún problema, empiezan a relajar las medidas de control de esa vegetación o a veces se producen problemas de resistencia en algunos de los productos que están utilizando habitualmente sobre esos efectores. A veces, el problema es una alta supervivencia de la bacteria en los inviernos. En invierno especialmente cálido, puede sobrevivir la bacteria y genera más problemas que en años normales. Y el tema de calentamiento global es un riesgo añadido en todos los sitios. Inviernos que son muy cortos también a veces son decisivos porque permiten contaminaciones muy tempranas en los cultivos y eso hace que haya unas contaminaciones secundarias en determinados casos, como en el caso de la enfermedad de piel con el vector que es el grafocefala en la zona del norte de California. Y en otros casos, cuando entra un nuevo vector que es muy invasivo y es lo que pasó en la zona del sur de California con la entrada de homololizca, que es otro vector que es invasivo y generó un gran problema. Bien, ya he comentado los cultivos y las especies que nos afectan. Realmente estamos preocupados sobre todo ahora mismo en olivos con la subespecie Pacua que es la que afecta a cítricos en Brasil. Estamos también en la zona de Alicante preocupados con el tema de múltiples en almendro que también afecta a almendro y melogotonero y ciruelo en la zona de América, también aquí. Y sobre todo con la enfermedad de piel en América que es la fastidiosa fastidiosa. Bien, ya he dicho antes que puede haber diferencias muy importantes en la patología y en el riesgo de huéspedes dentro incluso de un mismo grupo genético. Es decir, que hay grupos genéticos de las múltiples que solo afectan a almendros y otros que afectan también a melogotonero. Y los que solo afectan a almendros a veces se utiliza el pie de melogotonero como patrón para evitar problemas en el cultivo. Y hay diferencias importantes también en la sensibilidad entre variedades dentro del mismo cultivo. Ahí tenía una variedad de almendros que prácticamente no tenía ninguna incidencia cuando había problemas de sileia y no llegaban las pérdidas de producción ni al 5%, mientras que había otra variedad que normalmente era un polizador que los niveles de daño eran superiores. Se situaban en torno al 20-25% normalmente en los peores de los casos. En cuanto a los vectores, tienen que ser insectos que se alimentan del silema y no hay muchos. La mayoría se alimentan del fluema cuando vemos los pulgones, las cochinillas, las moscas blancas. Aquí hay muy pocos y tiene que coger lógicamente la bacteria de una planta enferma y llevarla a una sana. No hay transmisión de madres a hijos, ni siquiera de las ninfas cuando hacen la muda y pasan adultos, tampoco hay, por lo menos en el caso de estilagén. Hay varios tipos de vectores que hay en distintas partes del mundo. En el caso, bueno, decir que estos vectores tienen que tener un sistema de succión del silema muy potente, con un sistema muscular muy potente en la cabeza porque tienen que extraer lo que es la savia a contrapresión, tienen que sucionarla y emiten una gran cantidad de agua porque es muy pobre en nutrientes y entonces para coger lo que necesitan, necesitan filtrar una gran cantidad de sal. Bien, el riego que representan los vectores va a depender de un montón de factores. Primero, la eficacia en la transmisión. Hay algunos vectores que son muy eficaces, depende del nivel poblacional. Hay algunos que sin ser muy eficaces pueden alcanzar niveles poblacionales muy altos y generar un problema grave como pasa en algunas zonas de California. Depende de los hábitos alimenticios, de qué especies visita, qué parte de la planta se alimenta, eso también es importante y depende también de cada uno de los vectores y depende de la sensibilidad que puede tener a fitosanitario, de condiciones climáticas o de la composición y abundancia de la vegetación. En el caso de Europa están descritos como vectores de sileia, filaenus, espumarios y dos especies de neofilaenus, lo que tenemos nosotros normalmente aquí es neofilaenus campestris, son los que producen las típicas espumas y dentro de, aparte de estos nos encontramos algunos isidós y algunos cescopidos, es decir, que hay algunos otros pero en principio los que están demostrados como vectores serían filaenus básicamente que es el que más domina y de forma colateral neofilaenus. para determinar un poco los riesgos lo que estamos haciendo son prospecciones sobre estos vectores y se hacen tanto prospecciones visuales de espumillas y de adultos sobre las especies vegetales en las que se están multiplicando y las que se alimentan es decir, donde se encuentran las espumillas o donde se localizan los adultos realizando las puestas o apareándose y después mangueos sobre distintas especies vegetales adductivas incluidos cultivos y sobre que son las especies donde se alimentan en verano. Bien, voy a comentar dos o tres observaciones de los resultados que tenemos. En primer lugar decir que filaenus puede encontrarse en casi cualquier zona de la región de Murcia siempre que el ecosistema reúna las condiciones y ahora lo veremos y nos lo encontramos tanto en la zona del altiplano como en el noroeste como incluso hasta en las estribaciones o en el parque natural de Cablanque y lo tenemos en todas las zonas. El ciclo que se puede desplazar dependiendo de las condiciones climáticas de cada zona lo podemos ver en dos o en tres fases diferentes. En el primero nos encontramos filaenus que se concentra básicamente en la vegetación herbácea en los meses de noviembre diciembre donde se juntan los machos y las hembras se aparean realizan las puestas esas puestas permanecen ahí un tiempo hasta que empiezan a eclosionar y salir las nispas en las zonas más tempranas hacia el mes de finales de enero en las zonas más tardías casi en el mes de marzo después nos encontramos la fase de las nispas que están alimentando si entiendo esas espumillas que vemos tan claramente y a partir de abril junio empiezan a salir los adultos ya que han completado sus fases nispales en las zonas más tempranas en el mes de marzo podemos encontrar algunos de estos adultos. Después tiene una fase que llamamos de dispersión activada cuando se agota la vegetación herbácea donde se están alimentando las nispas y están salidos los adultos tienen que desplazarse por fuerza a otras zonas donde puedan seguir alimentando no sé qué son a determinados arbustos a pinos a cebuches a los olivos a los almendros y ahí es cuando se produce el problema para nosotros cuando puede haber transmisiones eso se suele producir a lo largo del verano y de nuevo en otoño hacia el mes de noviembre tienen una fase de concentración otra vez en la vegetación herbácea donde se van a parear y van a realizar las puestas y ya completan un poco más rápido dentro de las plantas asospedantes de lo que vemos a espumillas que es donde se realizan las puestas y se desarrollan las ninfas se alimentan hemos encontrado más de 30 especies hay una que domina porque además es muy fácil verla si está afectada o no hasta desde lejos que es afodelus fitulosus tenemos también erige un campestri que nos lo encontramos brota un poquitín más tarde que afodelus y por eso siempre la localizamos un poquitín más tarde y después hay otro también que es muy importante que pertenece al género cretis una compuesta lo que son los adultos nos lo encontramos casi en todos los sitios es decir que nos encontramos en las herbáceas mientras están verdes y después ya en todo tipo de plantas leñosas adultivas algunas plantas donde encontramos las espumillas pues son pues desde de circio la inula viscosa algunos cardos antiala algunas umbelíferas en el hinojo en los pinchos estos que serán los pallenis en alguna uforbecia en varias especies de sonchus de cerrajas o incluso en plantados y son muchas las que no lo encontramos nos lo encontramos también en algunas aromáticas como en este caso en salvia y sobre todo cuando hay zonas donde hay puede haber un refugio en determinada época del año pues todavía los niveles suelen ser más altos en esas zonas y en el caso de neofilaenus nos lo encontramos básicamente en gramíneas aunque también nos lo encontramos en algunas dicotiledonias pero en pitasterum son las típicas trigueras que llaman los agricultores en bromus y en alguna otra que son básicamente de gramíneas estas son algunas de las prospecciones que se hacen en algunos casos es golpeando en otros casos es metiendo las ramas y algunas de las plantas que encontramos y aparte de clasificarlos nos sirve también para mandar muestras de estos insectos al laboratorio y determinar en épocas que han estado alimentándose de distintas plantas a lo largo de varias semanas si han cogido la bacteria o no para ello bueno pues se diseccionan los individuos para enviar solamente la parte de la cabeza sin ojos al laboratorio bien a la hora de establecer el nivel de riesgo de un ecosistema nos tenemos que fijar en toda una serie de interrelaciones interrelaciones que van a depender del cultivo en sí de la bacteria del vector del clima o de las plantas hospedantes que nos encontremos en las zonas no voy a entrar en esto porque nos alargaríamos simplemente con toda esta información cuál es el riesgo que pensamos que hay a nivel de la región de Murcia bien pues para eso vamos a analizar esos pocos factores de manera muy muy rápida lo primero decir que es una bacteria que prefiere condiciones ambientales más bien cálidas cuando vemos un mapa hecho por expertos en Sileia a nivel europeo y nos determina las zonas de riesgo vemos que la región de Murcia nos encontramos en una zona de alto riesgo es decir la zona de más riesgo para Sileia cuando vamos un poco más a detalle vemos que la región de Murcia tiene zonas que son especialmente frías en invierno y zonas que son especialmente secas y cálidas a lo largo de todo el año bien pues con temperaturas invernales bajas sabemos que el riesgo o por lo menos determinadas variantes de la bacteria tienen muy bajo riesgo de poder protesterar y me decía la doctora Varela dice que en invierno frío mataba la bacteria literalmente y aunque es capaz de sobrevivir en laboratorio en condiciones bajo cero en el caso del aire libre con temperaturas de 3-4 grados de forma un poco sostenible prácticamente desaparecía el cambio climático con subida de las temperaturas nos puede generar un incremento de zonas en algunos sitios y sabemos también que en las zonas áridas hay muy pocas precipitaciones muy poco desarrollo de la vegetación de la vegetación en la que se está multiplicando el vector ahí las poblaciones de vectores suelen ser bastante bajas por lo tanto el riesgo es bastante bajo en principio con ello podríamos decir que en la región tendríamos una zona con invierno más frío donde el riesgo sería más bajo que serían zonas del altiplano y algunas zonas del noroeste y otras zonas que también el riesgo sería relativamente bajo por las bajas precipitaciones y desarrollo de la vegetación serían las zonas más próximas águilas mazarrón y el resto en principio tenemos un riesgo que puede ser relativamente elevado en cuanto a las poblaciones de vectores pensando básicamente en filaenus y neofilaenus actualmente podemos decir que las poblaciones son muy bajas salvo parajes puntuales es decir se encuentra muy localizado en determinados parajes pero en general las poblaciones por el tipo de vegetación por las pocas precipitaciones que tenemos la poca humedad suelen ser bastante bajas las poblaciones de vectores van a depender del desarrollo de la vegetación hospedante eso depende de las precipitaciones de cada comarca a veces de determinados microclimas zonas que se encuentran un poco más húmedas años que son más lluviosos y en general cuanto más húmeda la zona mayores poblaciones de ciudadanos nos vamos a encontrar está también tenemos que pensar también la influencia que la vegetación hospedante puede generar sobre las plantaciones sensibles normalmente cuanto más pequeñas son las parcelas y más rodeadas de zonas de riales o de vegetación donde se puede multiplicar el vector más riesgo habrá y en parcelas donde hay cubiertas vegetales estables sobre todo entre los meses de febrero y finales de primavera que llegan a completar el ciclo las minfas también generan un incremento en el riesgo para los cultivos y las poblaciones se ven también muy influenciadas por los tratamientos fitosanitarios en principio los pectores que tenemos descritos en Europa filaenus y neofilaenus en general son muy muy sensibles a insecticidas de uso común en plantaciones convencionales insecticidas que se utilizan habitualmente contra pulgones y otras plagas normalmente tienen una incidencia muy muy importante sobre estos pectores en cuanto a los cultivos potencialmente con riesgos podemos decir que son prácticamente todos ya lo ha dicho Vicente prácticamente todos son sensibles a una u otra subespecies de la bacteria entonces el riesgo dependerá de cuál es la bacteria el tipo exacto de bacteria que se nos tuviera que introducir a priori por la proximidad y por lo que estamos viendo en Europa y por las características de las plantaciones que tenemos en el tipo de intensidad tratamiento etcétera podemos decir que los cultivos de mayor riesgo en principio serían los olivos y los almendros podrían ser afectados también la vid y tacho que es un cultivo que se está poniendo cada vez más que también es sensible y está en determinadas zonas que a veces puede tener vegetación colindante alrededor y el riesgo en principio no se puede descartar para frutales de hueso para ras y cítricos pero son plantaciones en general más intensivas donde los riesgos parece que serían algo mejores esto es una situación perfecta para que las plantaciones tengan riesgo es decir que haya pueda cerrar el vector el ciclo entre la vegetación donde se está multiplicando alimentando determinados momentos y el cultivo donde puede llegar si aquí llega la bacteria esta sería una zona de alto riesgo mientras no haya bacterias no hay ningún problema en este tipo de vegetación y esto sería también situaciones de especial riesgo vegetación donde se está multiplicando aquí tenemos acebuches que son zonas colindantes en algunos cultivos y se cierra el ciclo y también en algunas parcelas que hemos detectado niveles importantes del vector como esta es una finca de estructura ecológica no tiene ningún problema ahora mismo este tipo de vegetación pero encontramos filaenus con mucha frecuencia tanto en los márgenes como en las líneas de cultivo si llegara la bacteria lo único que habría que hacer es un manejo adecuado de esa vegetación al riesgo que representa en algunos momentos entonces no habría en principio ningún problema pero ahora mismo y por hoy son los sitios donde más niveles de vector nos estamos encontrando en parcelas con abandono también sería otra de las zonas de riesgo o el tema de las nuevas tendencias que tenemos ahora mismo con todo el tema de las cubiertas y todo esto mientras no haya sileia no hay problema con el vector pero si llegara la bacteria podría representar un riesgo aunque ahora mismo las ventajas superan enormemente a los riesgos de mejorar un poco la biodiversidad entonces serían situaciones también de riesgo donde puede multiplicarse el vector pasar a los cultivos colindantes o en este caso o parcelas que están perfectamente cuidadas pero son pequeñas o almendros o olivos mezclados con zonas de vegetación de monte donde es muy fácil que las poblaciones sean más así son las zonas que encontramos de mayor riesgo por el contrario en principio las plantaciones más intensivas con muy poca influencia desde el exterior de la vegetación que puede haber colindante donde se hace un adecuado manejo de lo que son los vectores donde se hace una buena poda que a veces bueno pues elimina también algunos brotes que podrían en principio ser picados y donde pues a veces se hacen tratamientos fitosanitarios que sin saberlo estaríamos afectando también al vector esto serían situaciones que en principio no deberían de presentar grandes riesgos puesto que no hay no se cierra el ciclo entre el vector y el cultivo y los posibles operantes serían las situaciones que son la agricultura posiblemente más profesional que tenemos en la región esto no quita que no pueda haber algún problema para terminar decir que Sileia en principio no ha sido detectada en la región de Murcia si está sería de forma anecdótica sintomática sin generar ningún problema pero en principio no está descrita su presencia en la región de Murcia con lo cual podemos decir que nos encontramos libres de la bacteria en cuanto a los vectores podemos decir que salvo en ecosistemas muy específicos en general los niveles de filaenus neofilaenus son bastante bajos los que podemos encontrar en plantaciones son extremadamente bajos nos cuesta trabajo localizarlos las comarcas con inviernos más fríos la zona del noroeste del altiplano en principio serían las menos susceptibles a problemas relacionados con Sileia al igual que las zonas más áridas de la región esto no quita que pueda haber problemas con los vectores actualmente presentes en la región podemos decir que los núcleos lo que son las grandes explotaciones en las zonas donde se concentran muchas plantaciones en principio son las que tenían se verían menos afectadas por transmisiones desde los alrededores o desde la vegetación colindante donde se multiplica el vector o podría estar también la bacteria y sabemos también que un adecuado manejo de las cubiertas y de la vegetación colindante reduciría los riesgos relacionados con Sileia es decir que si llega Sileia habrá que adaptar los sistemas de manejo intentando evitar que durante los meses de febrero marzo abril haya vegetación donde pueda completar el ciclo el vector y después pasar al cultivo y ya para terminar simplemente decir que realmente es difícil predecir qué va a pasar con Sileia en la región esto va a depender de muchos factores en principio de si se introduce alguna variante que sea especialmente agresiva por alguno de los cultivos de interés en la región de que se incrementen las poblaciones del vector ya presentes por condiciones de vegetación condiciones de años muy lluviosos etcétera o que se introdujera alguno invasivo que no lo tenemos aquí pueda ser muy eficaz y que se pueda adaptar muy bien a los cultivos va a depender también de cómo evolucionen las condiciones climatológicas y las técnicas de manejo de las plantaciones en principio el tema de vegetación el tema de tratamiento fitosanitario puede jugar también un papel importante sobre lo que son las poblaciones yo creo que hoy por hoy el riesgo de sileia para las plantaciones de la región que pudiera introducirse no sería excesivamente alto nunca se sabe pero lo que sí creo es que el papel que están haciendo ahora mismo los servicios de sanidad vegetal las autoridades en la vigilancia están ayudando mucho y es fundamental que se siga haciendo con esa labor de vigilancia y de contención de cualquier foco que pueda aparecer porque al final este tipo de problemas es muy difícil predecir cómo va a evolucionar y muchísimas gracias con esto ya termino gracias Antonio y es curioso una serie de de cuestiones que que se han quedado en el aire y que después la veremos en la ventura de preguntas si hay que ir hacia políticas de erradicar o de contención desde el punto de vista científico desde el punto de vista legal no y luego otro tema que es importante es que parece que la erradicación o o el control va en contra de la biodiversidad es un tema también que seguro que suscita alguna pregunta la siguiente ponencia corre a cargo de Diego Gallego Diego Gallego además de gran amigo y colaborador de nuestro servicio o tanto en su etapa en la universidad de Murcia como actualmente como director técnico de investigación desarrollo e innovación de la empresa Econet ha colaborado con distintas asistencias técnicas como la que tenemos y desde el minuto cero nuestro servicio de sanidad vegetal a través de Miguel Ángel Fernández Carrillo de Antonio Soler y de Juan Fernando Navarro pues colaboramos en cualquier iniciativa que hubo en estudiar los posibles vectores y la distribución de esos vectores de Sileia en la región de Murcia como fue con un trabajo realizado con Alberto Ferrer posteriormente una asistencia técnica con la empresa Econet y actualmente con los trabajos que están desarrollando el equipo de Antonio Monsorray cuando quieras Diego tiene 20 minutos muchas gracias Paco muchísimas gracias por invitarme y gracias por ofrecernos la oportunidad de mostrar los trabajos por favor confirmarme que se ve la presentación si se ve perfecto pues muchísimas gracias bueno yo voy a hablar exclusivamente de insectos de yo soy entomólogo y mi empresa somos un equipo de entomólogos y vamos a hablar de insectos y concretamente de la distribución de estas especies y efectoras con las que que ya Antonio ha ha indicado algunas algunas algunos algo sobre la distribución permitidme que a ver un momentito ahora vale perdón permitidme que haga una pequeña introducción de conceptos ya que vamos a hablar de cosas un poco alejadas de la gestión de cultivos y de y de la agricultura vamos a hablar de mapas de distribución de especies y bajo todo esto subyace un concepto que es el concepto de la biogeografía que es el estudio de la distribución de las especies en un territorio desde siempre es bueno es inherente en el ser humano y hemos percibido desde siempre que las especies animales y vegetales se distribuyen por la biosfera de una forma no homogénea es decir no todas las especies están en todos los sitios por ejemplo y un ejemplo muy gráfico es la distribución actual de los elefantes que ocupan dos áreas geográficas muy bien definidas con dos especies completamente diferentes el elefante africano por un lado localizado en África y el elefante asiático en Asia pero no siempre las situaciones de las distribuciones de los animales y de los seres vivos es así por ejemplo con las liebres nos encontramos un un mare magnum de especies y subespecies que se distribuyen por zonas muy amplias y que además aparecen zonas donde hay solapamiento de diferentes especies como puede ser la península ibérica si nos centramos en este ejemplo de las liebres que ahora veréis porque lo saco a colación pues en la península ibérica tenemos dos endemimos ibéricos la liebre ibérica y la liebre de Pihornal y además tenemos una especie paleártica que sería la que hemos visto antes en la ley europea que llega hasta el noreste de la península o sea tiene su límite de distribución así ahí y además tenemos un endemimo norteafricano del que no vamos a hablar cuyo límite de distribución estaría en Ceuta y Melilla ¿por qué he hablado de esto? ¿por qué he hablado de estas distribuciones? pues porque las especies están donde están y habitan en unos rangos geográficos concretos porque en esos rangos concurren unas variables que limitan lo que se denomina nicho ecológico nicho ecológico es algo que puede que nos suene y que muchas veces hemos usado generalmente no de forma muy correcta porque se confunde con biotopo el nicho ecológico es un espacio definido por muchos factores que son ambientales y biológicos y que comprende un espacio que no solo es físico donde puede vivir una especie por ejemplo en el caso de la ley europea pues la ley europea vive donde vive porque hay un rango de temperaturas un rango de precipitaciones aparecen unas especies de flora y esa flora forma unas vegetaciones características en esas zonas hay unos depredadores y no otros y además hay unos competidores y no otros todas estas variables y otras muchas más que no se me ocurren pues definen ese rango de distribución esto se ha estudiado mucho y sobre todo nos interesa el concepto del límite de distribución estas distribuciones llegan hasta un sitio y ese límite pues en el caso de la liebre está establecido ahí no puede bajar más esto se ha estudiado mucho como ya he dicho y se han desarrollado metodologías que utilizan diferentes conjuntos de variables es decir todo lo que haya disponible para definir ese nicho ecológico que está formado por infinidad de variables y factores para entender por qué están y dónde están las especies entonces una de las herramientas es obtener mapas de distribución potencial esto es un ejemplo de diferentes especies de tomicus con las que trabajamos hace tiempo y si nosotros conseguimos establecer alguna variable que me diga dónde se separan dos especies por ejemplo el déficit hídrico anual nos separaba muy bien el tomicus destruen del tomicus pin y perda de manera que apenas se solapaban en algunos sitios pues nosotros intentamos buscar este tipo de herramientas ahora mismo estas metodologías se han modernizado mucho y sobre todo cada vez existen más y más mapas de distribución de especies a partir de la disponibilidad de datos georreferenciados globales de variables ambientales tener en cuenta que en el trabajo anterior que fue un trabajo que hicimos hace bastante tiempo tuvimos que nosotros generar las variables ambientales y eso pues es muy difícil en este caso existen variables que se pueden bajar de internet están al alcance de todos en WorldClean en Chilsa y os pongo el ejemplo de un estudio de distribución de los vectores de Silela a escala mundial entonces si nos fijamos en fila de unos espumarios vemos que bueno pues da altas potencialidades en este mapa de distribución potencial por toda Europa pero nos fijamos que justamente en la zona de Murcia la potencialidad o la viabilidad climática no es demasiado buena ahí aparece algo recordad esto porque lo vamos a ver a lo largo de la charla bueno entrando ya en materia y como ya han dicho el resto de los ponentes pues la fauna de las vectores de las especies vectoras y potencialmente vectoras de Silela de Factorioza es conocida y se compone de dos especies con capacidad probada de capacidad vectora el filé de unos espumarios que serían estos dos donde está la misma especie que es una especie con grava en variabilidad morfológica en la presentación de Antonio hemos visto esta variedad pero nosotros habitualmente encontramos bueno no podría hablar de frecuencias se encuentra tanto uno como la otra una variedad con mucho más con un color mucho más uniforme y luego la otra especie con capacidad vectora demostrada es Philaenus campestris perdón Neofilaenus campestris que lo vemos en esta fotografía no están a escala hay otras especies con posible capacidad vectora nosotros tenemos otra especie presente en la región de Murcia que es Neofilaenus lineatus es del mismo género por lo tanto podría ser potencial vector no se sabe no se ha no se ha encontrado todavía la bacteria dentro de esta especie y luego hay otras especies que tienen capacidad vectora que existen cuyos géneros existen en América como son Lepironia Apforfora y Cercopis que son estos de aquí que también están presentes en Europa y particularmente en la región y que podrían ser pero tampoco se han demostrado todas estas especies que hemos visto pertenecen a dos familias los afrofóridos y los cercópidos bueno pues ahora ya voy a mostrar los trabajos que hemos realizado tanto en 2019 como en 2020 nosotros lo que pretendíamos era conocer y entender los parámetros que definen la distribución de las especies vectoras y potencialmente vectoras a escala regional entonces en 2019 tenemos que decir que nosotros partíamos de conocimiento cero de la distribución de estos vectores incluso de de los propios vectores de hecho nosotros nos antes de empezar el trabajo nos formamos y nos fuimos a formar con Alberto Ferreres al cual estamos totalmente agradecidos y a su laboratorio que nos brindó nos abrió las puertas de su laboratorio y nos permitió esa formación en 2019 se planteó un muestreo sistemático a partir de criterios de distribución de los cultivos susceptibles en esos momentos se decidió que se trabajaría con los cultivos de almendro olivo y vid y lo que se hizo fue a partir de la cartografía seleccionamos los cultivos que esos cultivos de almendro olivo y vid que colindaban con monte a partir de sumamos también el mapa de carreteras y a partir de ahí generamos una serie de puntos para realizar sobre ellos un muestreo sistemático y exhaustivo vamos a ver cuál fue el procedimiento con más detalle como ya he dicho a partir de los cultivos arbóreos colindantes con monte y el mapa de carreteras seleccionamos 100 o sea seleccionamos perdón todos los cultivos que estaban localizados a menos de 100 metros de las carreteras y esto ¿por qué? pues porque necesitábamos tener accesibilidad porque a ver el presupuesto con el que trabajábamos era bastante discreto y teníamos que optimizar los trabajos de campo entonces necesitábamos una accesibilidad óptima a partir de todos estos cultivos que estaban cerca de carreteras bueno carreteras y vías principales caminos principales también seleccionamos 100 puntos al azar y de esos 100 puntos al azar seleccionamos 20 parcelas a partir de una optimización de rutas los puntos que seleccionamos son estos que se ven en este mapa en los cuales se podían hacer dos rutas una que iba por aquí y otra que iba por aquí de manera que en un mismo día dos equipos podían hacer todo el trabajo en los puntos fueron 12 parcelas de almendón secano tres parcelas de olivo en secano una parcela de almendón regadío una de olivo en regadío y tres parcelas de vid en secano los puntos se visitaron sistemáticamente cada 15 días entre febrero y junio de 2019 y entre julio y final de septiembre se hizo ya mensual en cada visita se muestreaban tres ambientes dentro del mismo punto el monte que colindaba con el cultivo el ribazo y el propio cultivo el muestreo para nos esforzamos mucho en que fuera homogéneo en que aplicáramos siempre el mismo esfuerzo de muestreo en todos los puntos de manera que pudiéramos asegurar que si los bichos no los habíamos encontrado es porque no estaban no porque no habíamos dedicado el suficiente esfuerzo para ello usamos una manga entomológica reforzada de 45 centímetros es un poco más grande que las mangas que he visto en las otras presentaciones y además nosotros usábamos un mango corto que nos permitía aplicar más fuerza puesto que esto pesaba bastante y cuando golpeaba contra matorrales se nos podía doblar la muñeca y un mango largo se podía partir el esfuerzo de muestreo aplicado fueron 100 pasadas de manga con desplazamiento en cada uno de los ambientes en total en cada punto de muestreo teníamos 300 pasadas de manga pero tomábamos 3 muestras en cada punto de muestreo teníamos 3 muestras ribazo monte y cultivo además se anotó intentábamos encontrar y anotar la presencia de espumas en las diferentes especies que encontrábamos pero ya tengo que decir que en el tipo de trabajo que estábamos haciendo éramos bastante ineficaces en buscar las espumas puesto que nos dedicábamos mucho más esfuerzo al muestreo sistemático así que nuestros datos no son demasiado eficaces en encontrando espumas las muestras individualizadas se transferían a bolsas etiquetadas para su procesado y bajo estereo y microscopio se separaban todos los insectos capturados y se identificaban y contaban los ejemplares de especies vectoras y potencialmente vectoras este es el tipo de muestras con las que trabajábamos una vez que teníamos todos los datos de las capturas lo que hicimos fue recopilar los datos ambientales utilizamos en 2019 únicamente los datos ambientales extraídos de WorldClean que recortamos a escala de un kilómetro cuadrado con el perímetro de la región y eso lo transformamos en el formato adecuado y utilizamos R para procesar los datos con estos datos y los datos de la hoja de cálculo de las capturas pues generamos por un lado las variables predictoras que se utilizaron en los modelos y generamos dos resultados por un lado los modelos de distribución espaciotemporal es decir dónde estaban las especies en cada momento separadas por cultivos y modelos de distribución potencial que nos dirían por dónde podrían estar los resultados que obtuvimos pues fueron bastante sorprendentes para lo que esperábamos encontrar capturamos unos 6.100 ejemplares de esta comunidad de fulguromorfa y cicadomorfa y encontramos las tres especies que esperábamos filaenos espumarios campestris y lineatus pero como bien ha dicho Antonio en ese año las encontramos en proporciones bastante bajas sobre esos sobre esos 6.000 ejemplares solamente 186 y 141 respectivamente de espumarios y de campestris aparecieron por lo tanto eran bastante bastante podríamos considerar esto como especies raras sobre todo si los comparamos con las abundancias de las familias de ísidos y cicadelinos que rondaban el 28 y el 34 con 8% el 22 perdón lo que sí definimos bien fue el periodo de captura de estos vectores que se coincidiría con el periodo de vuelo filaenos espumarios pues presentaban máximos a lo largo en primavera era un periodo largo de vuelo es decir estaba presente en el ecosistema durante mucho tiempo prácticamente durante todo el tiempo prospectado y lo mismo pues ocurría con neofilenos campestris campestris también presentaba un máximo a mediados de primavera pero también pero con una distribución algo más restringida aparecía después y se iba antes aunque nos sorprendió también que apareciera a finales de septiembre en cambio los potenciadores a los vectores lo que vimos era que solapaban poco la presencia su presencia en estos ecosistemas con los vectores es decir como que había un desplazamiento o sustitución de especies el lineatus por ejemplo presentaba su máximo neofileno en lineatus presentaba su máximo a final del verano a principios del otoño de manera que si recordamos la gráfica anterior era cuando ya los otros vectores prácticamente no estaban y Cercopis intermedia presentaba un periodo de vuelo muy muy corto de manera que solo aparecía en primavera tenía su máximo al principio es decir aparecían todos de golpe y se acababan desaparecían antes de que empezara el verano la distribución de las especies nosotros en nuestro muestreo encontramos que no era homogénea la distribución todas las especies se capturaron en puntos que estaban situados en la mitad nororiental de la región salvo este punto situado en Campo López si establecemos aquí unas líneas podemos ver que todos los positivos es decir todas las presencias de estas especies estaban al norte o al noroeste de esta línea salvo este punto en Campo López de Espumarios y los modelos obtenidos es decir por donde podrían estar pues nos predecían que Philaenus Espumarios se distribuiría por el norte y oeste de la región de Murcia así como el modelo nos predecía unas manchas de presencia en las elevaciones que bordean el Valle del Guadalentín en cambio Campestris estaría mucho más restringido su distribución potencial al norte y noroeste y Leniatus pues bueno en un mosaico de bandas perdón en un mosaico preferentemente en el norte de la región pero estos modelos tenían un gran problema es que eran muy pocos muy pocos explicativos fijaos que la frecuencia de explicación máxima de aparición perdón de estas especies era extremadamente baja es decir estos modelos no nos servían para mucho además el procedimiento de muestreo que seleccionamos nos dejaba grandes zonas vacías precisamente porque no estaban esos cultivos que habíamos seleccionado colindantes con monte entonces este trabajo de 2019 lo que nos hizo fue generar muchas más preguntas que respuestas vamos a contar ahora los trabajos que realizamos en 2020 y entonces pues lo que pretendimos en 2020 fue mejorar la capacidad predictiva de estos modelos incorporamos dos sobre todo nuevas variables vimos que muy posiblemente las variables climáticas de WorkClean se quedaban cortas había algo más que determinaba la distribución de estas especies entonces lo que incorporamos fue variables de paisaje bajo un cálculo bastante costoso de hacer y complicado conseguimos mapas de proporciones de diferentes cultivos y vegetación natural por kilómetro cuadrado por ejemplo de matorrales de cítricos de bosques de olivos en secano o sea conseguimos ese mapa a distribución de cultivos a escala de paisaje también utilizamos otras variables topográficas como la altitud la orientación y la pendiente y variables de dominio bioclimáticos que son de presidencia es decir está el dominio bioclimático o no está por ejemplo aquí vemos el dominio bioclimático mesomediterráneo el cálido y el frío bueno pues mejoramos eso pero además también queríamos tener en cuenta que estas especies están dentro de una comunidad una comunidad que alberga mucha biodiversidad que antes se ha nombrado Paco y que probablemente tengamos que discutir ahora después entonces no podemos olvidar que esto se trata de especies autóctonas o perdón nativas especies nativas que están en su comunidad y que tienen relación con otros componentes de la comunidad como son los depredadores los competidores los comensales y los parasitoides y parásitos que harán que definirán parte de ese nicho ecológico de estas especies y además lo que quisimos fue aumentar mucho el muestreo el espacio de muestreo pasamos de esos 20 puntos sistemáticos a 100 puntos a muestrear 100 puntos de forma mucho más extensiva y menos sistemática los puntos fueron seleccionados igual que el año anterior cultivo colindante con monte pero además incluimos cultivos como los cítricos y los frutales de hueso que no habíamos tenido en cuenta en 2019 de igual manera también buscábamos que estuvieran cerca de vías de comunicación este muestreo tan extensivo requería también que hubiera repeticiones de las muestras es decir que volviéramos a los sitios a ver si estaban o no estaban entonces lo que se hizo fue establecer rutas en diferentes jornadas de muestreo de manera que en cada jornada de muestreo se muestreaban 20 puntos distribuidos en dos rutas una ruta al sur de la región y una ruta al norte de manera que dos equipos pudieran hacer todo el muestreo en el mismo día y no tuviéramos variabilidad climática estas serían las frecuencias esperadas de los muestreos en los diferentes puntos de manera que casi todos los puntos se muestreaban entre 3 y 6 veces cosa que era aceptable pero perdón me he ido para atrás llegó la COVID y todo esto nos lo puso patas arriba tuvimos que empezar mucho más tarde de lo que esperábamos y al final de las 24 salidas que pretendíamos hacer solo pudimos hacer 12 entre el 22 del 5 y el 17 del 12 de 2020 se prospectaron de todas maneras se prospectaron casi la totalidad de los puntos que teníamos previstos en 95 de los 100 planificados en este muestreo no se muestrearon espumas y a diferencia del anterior se juntaron todas las muestras en una única muestra por punto se muestreó preferentemente el monte y el ribazo y si el ribazo o la vegetación adventicia desaparecía porque se agostaba entonces sí que se muestreaba la vegetación arbórea se tomaron y anotaron y se referenció cada punto mediante una aplicación GIS Cloud tomamos fotografías de cada vez que llegaba íbamos a los puntos y además se contaron identificaron todos los tazones de la muestra es decir intentamos contar todos los insectos y artrópodos que capturábamos como resultado y de forma muy rápida porque ya me estoy pasando de tiempo vemos que filaeno espumario tiene un pico de vuelo el pico de vuelo que ya vimos en el año anterior pero al extender el muestreo al otoño vemos que hay un vuelo en otoño que en el año anterior no habíamos detectado además una falta de capturas en el periodo más cálido este patrón se repite en neofilenos campestris pero mucho más acusado tiene el pico de vuelo en primavera y un pico extremado en otoño y una falta casi total bueno una falta mucho más extensa de insectos en el periodo cálido ¿qué pasa con esto? ¿de dónde están estos insectos? recordad como ha dicho Antonio estos insectos no son no tienen varias generaciones al año simplemente se han ido se han ido de este ecosistema a otro donde no lo sabemos pero luego vuelven en otoño al ecosistema y lo detectamos aquí ¿vale? principalmente detectamos mucho más a neofilenos que a filenos los potenciales vectores pues como vimos también lo que hacen es intentar separarse separan su periodo de vuelo de los vectores no sabemos por qué pero es bastante interesante esto puede ser un comportamiento para evitar la competencia y lo observamos lo mismo en lepironia como en cercopis los cercópidos y los lepironidos también fueron bastante raros porque estaban restringidos como ahora veremos al noroeste esto lo voy a pasar bastante rápido porque apenas el resultado simplemente deciros que nos encontramos con una enorme cantidad de insectos contamos casi 45.000 ejemplares de los cuales las principales familias en número de individuos eran los heterósteros y los hemísteros entre los que se encuentran los grupos que nosotros estudiamos he puesto la fotografía esta de Cereurrenardi que es una especie invasora un chinche invasor que está apareciendo bastante en la prensa en los últimos días y nosotros lo hemos encontrado prácticamente por toda la región en cuanto a familias y tassones tenemos que decir que el tassón más encontrado o la familia más encontrada fueron los de los cicadelinos pero los afrofóridos donde se encuentran los vectores y potenciales vectores tampoco eran tan raros estaban entre los entre los cinco primeros y como depredadores pues los depredadores eran muy importantes y sobre todo los más importantes en número eran las arañas de la familia o siopida quiero mostrar que los resultados con 2019 no son demasiado coherentes porque nosotros hemos encontrado una población muy superior de insectos de afrofóridos a la que encontramos el año anterior ya no solo por especies que las porcentajes son muy superiores sino si tenemos en cuenta toda la familia o sea la suma de estos cuatro la suma de estos cuatro sumaría un 20% de esos 8000 insectos considerados frente a los a un 11% de isos y un casi el doble de cicadelinos o sea que no son tan raros pero efectivamente como ha dicho Antonio no están por todos sitios vamos a ver por dónde están estas son las 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 presencias detectadas perdón las abundancias de manera que el punto es más grande conforme más bichos hemos capturado en el diferente en el punto de muestrio vemos que filaenus espumarios bueno vemos que casi todo se puede ajustar a un patrón un patrón de manera que podríamos adivinar que los afrofóridos ocupan la mitad nororiental o sea noroeste y norte y tendrían un posible límite en los valles del Segura y del Guadalentín del mismo modo es que el año pasado nos encontramos un punto de filaeno espumario fuera de ese límite el año pasado encontramos aquí en la sierra de Almenara este año lo hemos encontrado al sur de la sierra de la cara sur de Carrascoy pero quitando esas líneas casi todos están por encima de esa línea que podríamos trazar de ese límite fijaos que los puntos de mostrero son muy extensos en cambio los cercópidos cercópides y lepirónidos están restringidos a una zona mucho más al noroeste la zona es más húmeda y cercópides que llegamos tarde o sea cercópides está más extendido por la región pero llegamos tarde y ya había pasado el periodo de vuelo vamos a ver los modelos de distribución de la forma ya más rápida que pueda porque es lo más interesante del trabajo entonces se han obtenido dos modelos altamente explicativos el de lineatus sigue siendo sin ser explicativo pero el de espumarios y campestris sí que lo son veis que llegan hasta el 1% hasta el 1% hasta el total de la explicación que pueden dar perdón aquí podríamos establecer un límite de distribución que podría ajustarse por esta línea y podríamos concluir en que no están en toda la región y que existe ese límite europeo o de distribución en Europa llega a la región de Murcia y acaba ¿vale? Filadén Nueves Plumarios presenta una beta potencial mucho más fragmentada que Campestris y el área potencial de mayor tamaño se encuentra aquí en el noroeste frente a Campestris que está en el norte y estas dos poblaciones del sur del Guadalentín y el Segura podríamos especular que son poblaciones aisladas porque se han encontrado una cantidad de insectos o sea muy pocos insectos en cambio Campestris tendría una distribución mucho más continua pero no llegaría tan al sur la explicación de por qué está ahí o sea esa explicación del nicho ecológico que definiría por qué está ahí la hemos podido sacar también de este modelo y para Filadén Nueves Plumarios que es el más completo podríamos decir que prefiere lugares con temperaturas medias anuales inferiores a 15 grados que no sería lo veríamos en esta gráfica con precipitaciones en el mes más seco o sea en el verano superiores a 5 milímetros o sea que llueva algo en verano densidades de bosque superiores a 28 hectáreas por kilómetro cuadrado que sería que es decir necesita poquito bosque pero necesita bosque que estén en el dominio mediterráneo fijaos que esto es presencia y ausencia es decir están o no están en el dominio están en el dominio mediterráneo y esta que puede ser de bastante utilidad si lo confirmamos la densidad de cítricos por kilómetro cuadrado de plantaciones de cítricos o de presencia de cítricos por kilómetro cuadrado que sea inferior a 37 hectáreas por kilómetro cuadrado es decir no le gustan demasiado los cítricos la presencia de cítricos que puede que eso esté también a su vez correlacionado con el meso mediterráneo en cambio Campestris tiene un modelo mucho más sencillo es decir solamente hay dos variables que incorpora en su nicho y le gusta o prefiere lugares con precipitaciones relativamente predecibles es decir que la estacionalidad de la precipitación sea alta con una temperatura media anual inferior a 18 grados es decir necesitan una mayor estabilidad de la vegetación una precipitación predecible sobre todo en verano y que toleran lugares más cálidos algo más cálidos que filaenos espumarios como conclusiones y ya para terminar que me he pasado bastante y os pido disculpas es que nuestros trabajos indican que las especies vectoras están presentes en la mitad noroccidental de la región de Murcia con mayor abundancia en las zonas noroeste y norte y lo que evidenciaría que existe un límite de distribución dentro de la región además existen poblaciones posiblemente aisladas de filaenos espumarios en la sierra del sur y los valles de Guadalentín que serían escas pero que están ahí que tenemos que tener en cuenta filaenos espumarios prefiere paisajes de la región de Murcia en las zonas más frescas y con cierto nivel de precipitaciones estivales con presencia de bosque y dentro del dominio meso-mediterráneo y además con baja presencia de cultivos de cítricos y en cambio filaenos campestres busca lugares con mayor estabilidad de la vegetación y que tolera lugares algo más cálidos que filaenos espumarios las personas que han participado en estos trabajos aparte de mí es José Luis de Encina Sandra Carol Sabá María del Camero Muñoz y Ana Sanchi Antonio Félix Carrillo nos hizo el inventario botánico del primer año y no puedo olvidarme de agradecer a Alberto Ferreres a Nanzazo Moreno y Marina Morente a Jesús Miñano o sea del CSIC que nos enseñaron a determinar estos bichos y que con los que hemos mantenido conversaciones muy interesantes sobre los resultados a Jesús Miñano que nos ha determinado todas las arañas que es un trabajo ingente y a Nicolo de Isora de la Universidad de Tuxia que participó en los muestreos y agradezco vuestra atención y os pido disculpas por haberme pasado de tiempo lo siento pero es que tenía que contar muchas cosas Gracias Diego la verdad que ha estado muy interesante el trabajo creo que es muy completo y nos va a obligar me imagino a continuar financiándolo porque tanto los trabajos de Antonio en el INVIDA como los vuestros son complementarios y creo que nos determina donde tenemos las verdaderas zonas de riesgo la siguiente presentación corre a cargo de Mónica Moure Fernández que nos va a hablar sobre trioza eritrein sintomatología y métodos de control Mónica es una compañera es una técnica de campo de la Asunta de Galicia y quiero agradecer a Nicasio Mejuto que fue el compañero de la Asunta de Galicia que en todo momento se brindó a participar y de y describirnos los trabajos que están haciendo para control de de trioza que es un vector muy preocupante para la cinticultura de la región de Murcia y del Mediterráneo español Mónica cuando quieres Gracias gracias Paco buenas tardes a todos antes de comenzar agradecer a la organización la oportunidad de poder participar en esta webinar y compartir la experiencia vivida en Galicia con respecto a la trioza eritrein creo que están viendo ya la presentación en pantalla es así si correcto Mónica vale gracias Marina bueno yo voy a darles un enfoque sobre todo práctico pues como técnico de campo es donde desarrollo mi actividad comentarle que aunque las fotos que van a ver en la presentación van a ver árboles muy afectados por trioza pero es muy probable que en el supuesto de que la trioza llegase a zonas productoras de cítricos del Mediterráneo esta no se convierta en una plaga como aquí ya que los tratamientos químicos que utilizan para el control de otras plagas como pulgones o cochinillas tendrían efectos colaterales en trioza quiero señalarles también la diferencia que tenemos en Galicia con respecto a la comunidad de Murcia u otros territorios de Levante y es que en Galicia no tenemos producción comercial de cítricos los cítricos se encuentran en los jardines o en los huertos huertas particulares para autoconsumo de manera que los encontramos más o menos cuidados según cada propietario están distribuidos prácticamente por todo el territorio gallego pero la mayor densidad de ellos se encuentra en las zonas costeras de las provincias de Pontevedra de Acoruña y de Lugo favorecidas seguramente por las temperaturas más suaves de la costa a medida que nos adentramos hacia el interior del territorio la densidad de árboles es más baja las temperaturas son más frescas pero también es posible encontrar cítricos la trioza pues es una plaga de cuarentena que se declara en Galicia y en el norte de Portugal en el 2014 estos fueron los primeros casos digamos en la península pero ya antes se había declarado en las islas canarias y en azores y madera la importancia de esta plaga radica más que por los daños que ocasiona en los árboles o en los frutos en que es vector de la bacteria Candidactus liberibacter causante del HLV o también conocida como el greening de los cítricos o dragón amarillo esta bacteria constituye según los expertos a día de hoy la principal amenaza de la citricultura mediterránea el HLV está ocasionando graves pérdidas en otras zonas productoras del mundo América África África por el momento no se ha encontrado una solución eficaz para combatirla y nada el HLV además de causar la de mermar la producción y la calidad de los cítricos ocasiona con el tiempo la muerte del árbol de modo que la prevención en la entrada de esta bacteria es de vital importancia para toda la citicultura mediterránea en Galicia además de hacer el seguimiento de la plaga de la triosa se analizan las muestras vegetales que se toman por todo el territorio se remiten al laboratorio de referencia para descartar la presencia de la bacteria y de momento afortunadamente no se ha detectado la bacteria en Galicia en estos muestreos se incide especialmente en zonas sensibles a la posible entrada de sílidos procedentes de zonas afectadas con HLV entonces se incide especialmente en los viveros de planta ornamental en los aeropuertos y especialmente en el entorno de los puertos en cuanto a triosa triosa se trata de un sílido originario de África que vive sobre plantas de la familia de las rutáceas por lo tanto tiene muchos hospedantes miren alrededor de 2 a 4 milímetros de longitud tienen unas alas largas y transparentes con venas marcadas y una posición muy característica cuando se alimentan formando un ángulo de 35 grados inicialmente son de color verde claro y luego se van oscureciendo hacia el castaño oscuro son fáciles de observar pues suelen estar posados sobre los brotes jóvenes de los cítricos y saltan solo cuando se los molesta también vuelan pero para dispersarse se apoya sobre todo en los vientos dominantes de la zona el ciclo de la triosa comienza con la puesta de huevos los huevos son alargados son son anaranjados amarillo naranja alargados se sitúan sobre todo en principio en el borde de los brotes más tiernos como pueden ver cada hembra puede llegar a poner más de 2.000 huevos en su ciclo de vida al cabo de 6 o 7 6-15 días según las condiciones climáticas nos encontramos con las con las ninfas las ninfas son poco móviles se sitúan en el embés de la hoja son elípticas planas y con el cuerpo rodeado por unos por unos filamentos la coloración de las ninfas evoluciona desde un tono más amarillento naranjado hasta verdoso y finalmente en marrón pasan por 5 estadios ninfales de la N1 a la N5 y este estadio ninfal es de unos 17 a 45 días según las condiciones de temperatura y humedad que tengamos en el ambiente a medida que pasan por los distintos estadios ninfales aumentan de tamaño y va variando el color va provocando unos abultamientos o agallas que son muy característicos de la sintomatología de esta plaga es lo que más llama la atención de estas ninfas emergen nuevos adultos y las hembras tras la fecundación comenzarán un ciclo de nuevo aquí les muestro un vídeo de unos árboles que tienen una gran presión de la plaga hay muchos adultos posados sobre los brotes tiernos hay ninfas y también también se pueden ver ya agallas en hojas más maduras esos abultamientos o protuberancias que es lo que más llama la atención de la plaga esta especie no presenta diapausa por lo que sus generaciones se suceden mientras la temperatura no caiga por debajo de los 10-12 grados ni supere los 32 de máxima y con una humedad relativa superior a un 30% lo que explica lo bien que se ha instalado en Galicia resumiendoles para identificar en campo en una zona que esté libre de trioza lo primero que tenemos que prestar atención es a los brotes jóvenes a los brotes más tiernos que es donde podemos ver los huevos en los bordes de las hojas si en la zona ya hay una gran cantidad de una gran presión de la plaga pues estos huevos pueden estar ya dispersos por toda la superficie de la hoja tierna como pueden ver aquí en la foto de la derecha debemos prestar atención también al embés de las hojas que es donde se sitúan las ninfas estas pueden aparecer aisladas como en esta foto de la izquierda donde solo vemos un par de ninfas o cuando la presión de la plaga es alta están agregadas formando grandes colonias ven que aquí casi toda la superficie de la hoja está llena de ninfas en este caso cuando hay mucha presión de plaga podemos llegar a observar también un polvillo blanco que es una melaza procedente de las inscripciones de las ninfas y de los adultos lo más llamativo de esta plaga son las agallas resultantes de 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 completar el ciclo ninfal en un primer momento se pueden ser hojas más tiernas como en esta foto de la derecha y luego quedan esas cicatrices digamos en en las hojas más más maduras cuando la presión de la plaga es muy alta bueno en esta foto vemos también agallas en brotes más tiernos y otros en hojas más maduras cuando la presión de la plaga es muy alta las hojas pueden incluso llegar a retorcerse hacia el interior que es esta foto que tienen en detalle aquí a la derecha y esta es una imagen de un árbol muy afectado que no sé si pueden apreciar que casi todas las hojas están llenas de 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 agallas la los adultos se pueden capturar también con con trampas cromáticas amarillas pero lo recomendable es que que un experto revise que se trate de trioceritreal y no de otras especies de síguidos que que no causan daños las trampas nos pueden servir de de indicador de la intensidad de la plaga según haya más o menos capturas el plan de contingencia indica que hay que colocarlas a la altura de la cabeza de un operario en una zona exterior del árbol y donde tengamos donde tengamos brotación ¿cómo ha avanzado la trioza por Galicia? pues como les he dicho desde el 2014 que se que se que se que se que se que se vio en algunos puntos de la comarca de San Nés en Pontevedra se ha ido expandiendo por todo el territorio a finales del 2015 estaba limitada prácticamente a la zona costera de Pontevedra y algunos puntos en la zona costera de Acoruña y Microfesco en Pontevedra en el 2017 sigue avanzando por la costa de Acoruña y profundizando hacia el interior de la provincia de Pontevedra en el 2018 vemos que ya ocupa casi toda la costa de Coruña y se dan los primeros casos en la costa de Lugo así como sigue profundizando hacia el interior de Coruña y Pontevedra en este caso y también los primeros puntos en la provincia de Udense limítrofes con Pontevedra a finales del 2019 ya está presente en toda la zona costera y poco a poco se va adentrando hacia el interior de la comunidad quedando prácticamente el interior de Lugo y Eurense libre en el 2020 la situación es similar a la del 2019 continúa adentrándose poco a poco en la comunidad y seguramente el avance se ve limitado por la baja densidad de cítricos en estas zonas y las condiciones climáticas que son menos favorables a los cítricos y a la triosa pero la experiencia nos dice que donde hay un cítrico puede llegar la triosa en cuanto al control desde la declaración de la plaga tanto los propietarios como la propia administración autonómica se volcaron en erradicar o intentar controlar el avance de la plaga además de las medidas preventivas propias de un organismo de cuarentena como la prohibición de los movimientos de material vegetal las medidas culturales recomendadas como podar y quemar los brotes afectados se intentó también el control con medios químicos con productos fitosanitarios que había autorizados en ese momento los tratamientos fitosanitarios aplicados tanto por los propietarios como por la propia administración no dieron los resultados esperados porque a pesar de si dar un buen resultado a corto plazo en zonas con mucha intensidad de plaga con los nuevos crecimientos de los árboles se volvían a infestar nuevamente de triosa así que en la actualidad las esperanzas del control están enfocadas en la lucha biológica en el control biológico con la liberación del parasitoide tamarixia tamarixia se introduce en las islas canarias en el 2017 gracias a un proyecto de colaboración en el que participa el IVIA y el ICIA obtienen unos excelentes resultados en cuanto al control que ejerce tamarixia sobre triosa así que en otoño del 2019 se realizan las primeras sueltas experimentales en Galicia en tres parcelas distanciadas entre sí en la provincia de Pontevedra con parasitoides en ese momento procedentes del ICIA de Canarias el parasitoide tamarixia es originario de Sudáfrica es un inoptero de 0,25 milímetros de cuerpo de color marrón negruzco a negro brillante y con una mancha blanca característica en el dorso que pueden ver aquí señalado el ciclo comienza cuando tamarixia pone sus huevos bajo las ninfas de triosa estas ninfas han de estar preferiblemente en estadios de desarrollo avanzados N3 N5 o sea ser ninfas ya grandes amarixia que es lo que hace levanta la ninfa de triosa y deposita debajo de ella un huevo tras los huevos las larvas del parasitoide se siguen desarrollando debajo del cuerpo de las ninfas de triosa y durante este proceso las larvas de tamarixia van succionando el contenido corporal de la ninfa de triosa lo que ocasiona la muerte de la misma este estadio de larvario tarda del orden de 5 a 9 días en completarse durante este ciclo en la ninfa parasitada podemos ver en campo una especie de gancho que sobresale que son las figuras que tengo que están redondeadas en las imágenes y este gancho que se llama meconio son las heces de las larvas de tamarixia esta es la primera pista de que ha habido parasitismo una vez completado el ciclo emerge un nuevo adulto de tamarixia a través de un orificio que de salida en la ninfa de triosa que se llama opérculo que también lo vemos que se puede ver en el campo esto es una foto de una imagen de una lupa y esto es una imagen de una tablet se aprecia el gancho el meconio y el opérculo de salida del nuevo adulto de tamarixia aquí podemos ver en esta foto una hoja en la que prácticamente todas las ninfas han sido parasitadas se observan los signos del parasitismo en econeos y opérculos y aquí también podemos ver un adulto de tamarixia posado en la hoja los nuevos adultos continúan el ciclo parasitando nuevas ninfas e intentando así controlar la plaga bueno para continuar con las sueltas de tamarixia en la comunidad se puso en marcha una cría intensiva en laboratorio en las instalaciones del vivero de maceda perteneciente al grupo TRAXA en colaboración con la Junta de Galicia y el Ministerio gracias a la producción intensiva en laboratorio continuamos con las sueltas durante la primavera y el verano del 2020 y ahora en el 2021 a finales del verano ya pudimos confirmar el establecimiento en campo de la tamarixia y su dispersión natural a otras parcelas adyacentes empezamos a reconocer los indicadores de que se estaba estableciendo y así como nuevos adultos que estaban sobre las hojas durante el pasado otoño seguimos constatando la presencia del parasitoide en puntos cada vez más alejados de esas tres parcelas de suelta y ahora nos queda ver cómo ha pasado el invierno en campo y cuando tengamos temperaturas más altas que son más favorables a la actividad de triosa ver la capacidad que va teniendo de control sobre la misma y hasta aquí mi presentación muchas gracias por su atención gracias Mónica muy interesante y creo que has expuesto muy bien la situación y sugerirá alguna pregunta de entre la diferencia entre la situación de Galicia y la cintricultura mediterránea y también la posibilidad de que nos llegue triosa no llegue bueno la última presentación corre a cargo de nuestro compañero Antonio Soler que es el técnico responsable del servicio encargado de los temas relacionados con sobre todo con plagas y enfermedades frutales y olivos y nos va a hablar de cuál es la situación de la región de Murcia y qué actuaciones estamos tomando a nivel del servicio de sanidad vegetal os recuerdo dos cuestiones que tenéis abierto la opción de realizar preguntas si no realizaré yo una al final de la intervención de Antonio y en segundo lugar que tanto las presentaciones como posteriormente esta esta jornada se está grabando y la podréis descargar a través del canal de YouTube y al ser la última jornada quería agradecer a Marina los grandes esfuerzos que está haciendo porque esto salga bien y manejando las teclas desde la parte no vista de la jornada Antonio cuando quieras tienes 20 minutos gracias buenas tardes para terminar esta jornada estas tres jornadas vamos a hablar ahora de la situación de de sireia fastidiosa en la región de Murcia y lo que nos obliga las diferentes normativas tanto europea como española es que nos obliga a hacer un seguimiento a raíz de los focos que se aparecieron tanto en en Mallorca como se ha comentado en el 2016 como el foco en la provincia de Alicante en 2017 provincia alindante con la con la región de Murcia y lo que se nos obligó a hacer más hincapié y hacer más actuaciones en los muestreos que llevamos a cabo en los últimos años bueno la normativa europea una de las primeras decisiones de la comisión que fue en julio de 2014 fue sobre medidas para evitar la introducción de sireia fastidiosa en la Unión Europea enfermedad que ya estaba presente en otros países con cierta importancia como os he hablado anteriormente en Estados Unidos en 2014 también se hizo la primera interceptación de una planta afectada de de sireia fastidiosa y después había unas decisiones en la 87 de 2014 que establece unas medidas para evitar la propagación de sireia en los estados miembros y que nos obliga a llevar unas inspecciones como he comentado anuales para detectar la presencia de la bacteria así como insectos vectores y hay también una lista que se ha comentado anteriormente sobre que identifica las especies operantes que como os he comentado anteriormente ya va por más de 500 especies que pueden ser sensibles a esta enfermedad en cuanto a la normativa nacional está la orden 21 de 2017 que establece medidas para la prevención de la erradicación de sireia fastidiosa como hemos comentado a partir de los focos que aparecieron en España también tenemos la normativa la ley de sanidad vegetal que es de la 43 de 2002 y la ley de un año después de la ley de monte la 43 de 2003 y luego tenemos el real decreto que regula los programas nacionales aunque este es un de recreación de organismos nocivos que es un poco más antiguo y luego tenemos el último protocolo de sireia que han hecho varios es del año pasado de fecha de 2022 que es el con el que hacemos las inspecciones actualmente en cuanto a la legislación que hay transferida a las comunidades autónomas excepto las inspecciones de envío de países terceros como hemos visto pues tenemos los cometidos de las comunidades autónomas son la prospección de campos de cultivo parques y jardines urbanos controles e inspección de viveros y luego el control del movimiento de material de riego y por supuesto la erradicación las medidas de erradicación y envío de información al ministerio cuando aparece en común bueno dentro de las prospecciones que hemos hecho a nivel de la comunidad autónoma hay dos tipos de inspecciones una que se realizan sobre los viveros y los garden y otra que sale se realiza en parcelas de cultivo que depende del número de muestreos de la superficie que tengamos de cada uno de los cultivos principalmente donde más incidencias se hacemos ahora lo veremos en el caso del almendro también hacemos incidencia en el olivo que como hemos visto son las dos especies vegetales que más se pueden ver afectadas por esta bacteria y la metodología que se sigue es en el caso de plantas asintomáticas se muestrea solamente una planta que normalmente se cogen dos brotes de la planta para posteriormente llevarla al laboratorio y hacerle un PSR a tiempo real y en el caso de plantas sintomáticas que son las que menos hemos encontrado pues se toma el muestreo de unas cinco plantas el personal que hemos utilizado son técnicos del servicio de sanidad vegetal así como una contrata que con la empresa Trasa donde tiene unos técnicos que también nos ayudan a hacer la inspección sobre todo en vida Bueno en cuanto a los resultados que tenemos en viveros y garden la mayor parte como he comentado son muestreos asintomáticos y destacando sobre todo plantas como la bándula dentata la bándula angustifolia que son donde más muestreos se han realizado y luego tenemos por otra parte el nerium oleande unas 15 muestreos ese es el el baladre conocido aquí como baladre olea europea también en en viveros por la gran cantidad de viveros que tenemos y por ser una planta digamos como hemos comentado más propensa a esta enfermedad con sendenin 19 muestreos luego tenemos el prunus dulcis que es la otra especie que refiere al almendro con 50 muestreos y el romero romerismo oficinalis que también se han cogido unos 33 muestras analizadas como vemos ninguna de las muestras en todas las especies que se han cogido en los viveros y garden ha dado positivo a la silencia en cuanto a las muestras sintomáticas que se han cogido en estos viveros y garden destaca laudufnovi el lauret ficus carica también con unas cuatro muestras y luego tenemos de nuevo olea europea y el romerismo oficinalis el romero como vemos de esas muestras que presentaban en principio síntomas que podían ser asociados a la bacteria una vez hecho los análisis en laboratorio ninguna de las muestras dio positivo a esta bacteria resumiendo en cuanto a las inspecciones realizadas en viveros ya inspeccionados 81 viveros muestras asintomáticas perdón sintomáticas son 64 y asintomáticas como vemos en la mayoría 346 muestras y dentro de los garden son 20 lugares inspeccionados 24 muestras asintomáticas y asintomáticas una en cuanto a las muestras realizadas en campo estos son implantaciones normales destaca en este caso el almendro tenemos una superficie actualmente de unas 73.000 hectáreas en este caso se han cogido unas 73 muestras sobre todo en zonas más productoras son la zona del río Mula la zona del altiplano Jumilla y Yecla y este cultivo es principalmente en nuestra zona de secano y prácticamente la mitad de las 73.000 hectáreas aproximadamente unas 30 35.000 hectáreas están en lo que se llama agricultura ecológica son parcelas donde los tratamientos están más limitados contra ciertas plantas en el caso del olivar tenemos unas casi 20.000 hectáreas 17.000 en secano y unas prácticamente unas 4.000 en regalí el ocítrico destaca la superficie de unas 37.000 hectáreas las cuales se han cogido 51 muestras siendo la mayor superficie en este caso en limón y luego tenemos otras especies de frutal de hueso como el albaricoque melocotonero y ciruelo que se han cogido una serie de muestras sobre todo destaca en el melocotonero al superar una superficie de casi 15.000 hectáreas en la regla como vemos una vez analizadas las muestras en laboratorio todos los resultados han dado negativo de nuevo a la bacteria en cuanto a muestras de insectos vectores ahí lo vemos también en plantaciones de olivos se han hecho unos 13 ya han obtenido unos 13 insectos mayormente espumarios espumarios filaeno espumario con unos 29 y neofilaemo con 11 en el caso de de los viñedos se han encontrado 41 predominando espumarios y campestritas y en el caso de otras plantaciones plantaciones mixtas pues también la heno espumario con 51 vemos que es el que más destaca y en las muestras como vemos también son negativos los muestreos en campo los realizamos con en parcelas como he dicho comerciales normalmente se hace cada zona tiene asignado un número de muestras dependiendo de la superficie como hemos dicho y en cada muestreo lo que se realiza es una una visita digamos una visual sobre diferentes árboles y aquellos que puedan presentar ciertos síntomas pues concretamente se toma solamente un árbol este árbol se geolocaliza tomando las coordenadas se hace un acta de toma de muestras en este caso solamente se toman dos brotes del árbol ahí vemos una bolsa con dos brotes de almendro posteriormente y en el mismo día la muestra se deposita en nuestro laboratorio que se le da un registro y en una semana aproximadamente podemos tener los resultados el muestreo se hace con un PCR a tiempo real como hemos comentado anteriormente bueno la situación actual de nuestras plantaciones sobre todo las que se ha comentado que pueden ser más sensibles a la a la bacteria está el almendro como vemos la mayor parte de las de las plantaciones están bajo las ayudas de la de la par con lo cual les obliga a hacer una serie de labores y como vemos la mayor parte de estas parcelas están labradas con lo cual evita tener mala hierba que pueda ser operante de los vectores de la silella en el caso del olivo ocurre prácticamente lo mismo son plantaciones que están bien cultivadas y si nos vamos a la viña como vemos en la diapositiva inferior son plantaciones en espalderas también no presentan en ningún caso malas hierbas los riesgos que tenemos futuros son en el caso de la cebuche hace aproximadamente más de 25 años hubo una ayuda para la reforestación en alguna zona sobre todo principalmente en la zona del altiplano en los municipios de Jomilla y Yecla donde se plantaron acebuche y durante 25 años estuvieron cobrando una ayuda pero después de eso han quedado como terreno forestal y prácticamente no se hace ninguna labor en estas parcelas estas parcelas pueden ser un riesgo en el futuro para la proliferación de vectores en estas zonas con lo cual hay que llevar una especial atención en estas zonas en el olivo puede pasar lo mismo hay algunas parcelas que pueden presentar alguna mala hierba que que pueden ser un riesgo y también en los casos brutales aunque menos se tratan unas fincas que pueden estar abandonadas circunstancialmente pero que no suelen presentar problemas donde más problemas que se pueden presentar como hemos dicho son en el acebuche y en el olivo las medidas legales que utilizamos actualmente para luchar contra este tipo de parcelas digamos abandonadas nos pasamos la ley de sanidad vegetal la 43 de 2002 que hemos comentado anteriormente y en el artículo 13 en el puede aplicar medidas fitosanitarias obligatorias que se estrenan como consecuencia de la radiación de una plaga y luego el artículo 18 obliga a arrancar las plantaciones abandonadas que constituyan un riesgo fitosanitario para las plantaciones vecinas y luego el artículo 18 por supuesto pues estas medidas deben ser adoptadas y ejecutadas por los interesados los propietarios de las parcelas en este punto queremos comentar que actualmente estamos realizando varias denuncias aproximadamente hacemos unas 70 anuales para actuar sobre estas fincas aplicando la ley de sanidad vegetal y sobre todo desde los últimos años cuando nos vino la plaga de la vispilla del almendro en la región de Murcia pues actuamos contra esta serie de parcelas abandonadas y actuamos lo que se llama de oficio no tiene por qué haber una denuncia cualquier inspector de la consejería que vaya por el campo y vean una parcela abandonada puede hacer su correspondiente denuncia y bueno tenemos que aplicar la ley de procedimiento administrativo con sus correspondientes plazos que hay que dar al interesado para que pueda presentar algún recurso y normalmente casi todas las actuaciones que hacemos de esta denuncia terminan apuntando la cita y bueno para terminar quería comentar aquí unos temas sobre los síntomas que se presentan sobre todo en el olivo y en el almendro hay que tener en cuenta que nuestra región es una región en el caso del almendro que hemos comentado que es una región que la mayor parte del almendro aproximadamente de las 75.000 hectáreas solamente 10.000 están en regadío el resto están en secano nuestros secanos un secano muy extremo una prioridad anual que muchas veces no llega a 150 litros entonces muchas veces se presentan síntomas de este tipo que se pueden confundir con síntomas de la bacteria y en el caso del olivo hay otra enfermedad que se puede confundir también que es el verticilio el verticilio es un hongo de suelo que suele afectar a la olivera en los últimos años con bastante incidencia sobre todo si son plantaciones algunas de regadío y también se puede confundir otros síntomas en el caso del olivo con el tema de barrenillo hemos tenido algunas consultas donde se creían que había unos daños de sileia y eran de barrenillo una vez inspeccionada bueno y quiero dar las gracias por su por su atención bueno gracias Antonio creo que has descrito muy bien la situación además hemos tenido campañas informativas con las organizaciones profesionales agrarias hemos tenido diversas reuniones con los ayuntamientos que es un tema como ha dicho Vicente importante y bueno vamos a abrir las cámaras y los micrófonos y vamos a empezar un breve turno de preguntas que como no nos ha entrado de momento ninguna pues la voy a empezar a formular en primer lugar a Vicente Vicente le quería preguntar cuál crees que ha sido el origen del primer caso en la comunidad valenciana los cambios en las condiciones climáticas la introducción de material vegetal vectores posiblemente infectados cuál crees que ha sido el motivo y la segunda pregunta y el lazo es a qué se debe que hay una mayor dispersión digamos hacia la zona de costa y del norte y de la de la comunidad valenciana y afortunadamente no hacia la región de Murcia bueno en cuanto a la primera pregunta del motivo de la entrada de la primera detección desconocemos el posible origen de esa primera entrada esa primera detección lo que está claro es que la primera detección no fue que la bacteria llegara ahí y que a partir de ahí se extendiera en toda la zona quiero decir eso fue una consulta que nos hizo un agricultor de que su parcela tenía problemas de producción en los últimos años que veía que iba menos y eso fue lo que originó que nosotros nos desplazáramos allí y al ver la sintomatología pensamos que podría compatibilizar con si ella analizamos y a partir de ahí todo a raíz de esa primera detección hemos hecho miles de muestreos por toda la zona hemos determinado la subespecie y el grupo genético y vemos que la uniformidad en cuanto a la la el análisis genético de esas muestras es enorme en toda la zona es sorprendentemente enorme y mucho más homogéneo que por ejemplo lo que pueda pasar en baleares y esto hace pensar que esa entrada hubiera venido con material vegetal porque esa uniformidad en una zona tan grande hace pensar que el movimiento sea pues no lo sea a lo mejor a través de un injerto la primera entrada y a partir de ahí pues la reproducción con injerto o así podría haber hecho esa dispersión enorme respecto a por qué se aumenta hacia el norte o la costa y no tanto hacia el sur yo creo que también es por la donde está el cultivo de almendros mientras haya almendros que es la especie que claramente por la prevalencia etcétera es la que más infectadas en porcentaje están allá donde hay almendros tenemos la enfermedad que ha ido que ha ido llegando en primer lugar a lo mejor con ese movimiento de material vegetal y a raíz de ahí con los con los vectores en la costa las párcenas están más abandonadas también predomina menos el almendro sobre todo cuando te vas más hacia el norte de la provincia de Valencia y eso claramente habrá hecho que se falle esa es mi opinión vale Antonio Montserrat le quería le quería preguntar aunque creo que sea la respuesta Antonio ¿qué es más partidario de las medidas de erradicación o de las medidas de prevención? ¿consideras que la erradicación nos va a llevar a algún punto de no dispersión de la enfermedad? Vamos a ver yo siempre pienso que la prevención es muchísimo mejor que erradicar cuando se presenta el problema de Sileia en Italia en Europa se produce por una reacción bueno pues ante un problema realmente grave una respuesta contundente por la parte de la Unión Europea que se hace una legislación que en esos momentos era me parece lo lógico es decir que había que intentar por todos los medios un problema que potencialmente podía ser especialmente grave intentar erradicarlo yo en estos momentos dudo que la erradicación se pueda hacer y que las medidas estas realmente sean una solución de cara a futuro es decir si fueran focos muy localizados plantas muy localizadas todavía pero lo que pienso que hay que combatir es la posible entrada de alguna variante de la bacteria y algunos vectores nuevos que nos pueden entrar es decir que el control de material vegetal sigue siendo fundamental y por supuesto las inspecciones de las distintas zonas para si hay un foco saber cómo va a evolucionar poder localizarlo pero no sé hasta qué punto las medidas de erradicación realmente van a conseguir su objetivo cuando además el vector es capaz de desplazarse a distancias realmente grandes no solamente son los 50 metros sí gracias Antonio hay una pregunta escrita perdonad que no las puedo ver no sé quién la realiza y la pregunta es ¿cómo se han articulado las prospecciones en las zonas verdes jardines y otras zonas ornamentales? ¿quién la realiza? la colaboración de los técnicos de los ayuntamientos etcétera bueno pues Vicente si quieres contestas tú y luego yo contesto para el caso de la región de Murcia o Antonio o Antonio Soler sí muy bien bueno nosotros ahora mismo esas prospecciones las está haciendo la propia Generalitat ¿vale? las prospecciones todas las prospecciones tanto de plantaciones como de viveros parques y jardines y medio natural todas las prospecciones las hacemos nosotros sí que es cierto que estamos pidiendo la colaboración de todos los en fin de todos los organismos implicados es decir aquí tenemos contacto con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias con las dos asociaciones más importantes de viveristas de planta ornamental que hay en la comunidad valenciana con la Asociación Valenciana de Empresas de Jardinería porque son las personas que están en el campo a diar o en esos parques y jardines que pueden darnos una idea de cualquier detección de COZ quiero decir nosotros no podemos abarcar todo el territorio y que es cierto que tenemos a lo mejor más de 4.000 muestras de parques y jardines pero cuanto más colaboración y más ojos tengamos en el campo o en este caso en los jardines mejor entonces las estamos pidiendo nosotros pero siempre pedimos su colaboración y tienen a disposición también un teléfono de atención al usuario un correo electrónico genérico para cualquier duda que puedan tener saber a quién dirigirse vale en el caso de la región de Murcia también es algo similar nosotros pedimos desde el principio la colaboración de los ayuntamientos la verdad que los ayuntamientos que disponen de pocos técnicos que se dediquen técnicos funcionarios que se dediquen a estos temas y son las empresas de mantenimiento las que se encargan de realizar ese seguimiento hemos tenido también consultas de particulares que al pasar por una zona o nosotros mismos paseando hemos visto pues en el caso de polígala que es la especie una de las especies más sensibles hemos visto hojas secas hemos ido y hemos prospectado incluso a olivos en los parterros de las carreteras que es un peligro acercarse a esas zonas pero en todos esos casos nos ha salido negativo hay una pregunta para Mónica y nos dice imagino que tamarixia parasita a otros sílidos también los síntomas de parasitismo observados en las hojas de cítricos mostrados en su presentación podrían corresponder a parasitismo de otros sílidos ¿no? o serían específicos de parasitismo de triosal gracias bueno pues yo claro he abreviado mucho pero antes de la introducción de tamarixia se hicieron las comprobaciones pertinentes de que no afectaba no había otros daños ambientales hay un gran proyecto capitaneado por el IDIA y otros centros de investigación de España y especialmente con el ICIA que fue donde introdujeron el parasitoide en el 2017 y ahí ya comprobaron la alta especificidad que tenía tamarixia sobre triocer y treae y aquí también se estuvo se estuvieron observando posibles sílidos que podrían verse afectados de la ortiga o de la urel y no se por el momento no se vio nada vale o sea se comproba que es altamente específico de triocer y treae aquí hay que decir que cuando se introduce un nuevo parásito un nuevo depredador oriundo que no se encuentra en España hace falta una autorización y un estudio y un informe positivo por parte del ministerio de transición ecológica que se hacen experiencias en zonas muy concretas zonas que no haya un riesgo de dispersión y por lo tanto esto asegura que no existen otros problemas de hibridación con parásitos que existen allí etcétera etcétera hay una no es una pregunta sino una afirmación y se la voy a pasar a Diego Gallego porque en cierta manera está relacionada con con la biodiversidad y la incidencia de las aplicaciones fitosanitarias que ya he hablado antes dice la solución sería volver a la agricultura convencional y olvidarse de la agricultura ecológica bueno a ver no creo que sea la persona más apropia para responder a esa pregunta como tal pero si nos vamos a si tenemos en cuenta o sea si nos referimos a la biodiversidad es evidente que las todas las comunidades que nosotros hemos prospectado son altamente diversas pero como ha dicho Antonio Montserrat no hay una homogeneidad o sea la misma no homogeneidad la distribución de los vectores que encontramos en la región de Murcia la encontramos en la biodiversidad estas comunidades son mucho más diversas en las zonas precisamente donde menos agricultura intensiva hay donde donde más mosaico de paisaje hay es decir las zonas del noroeste y del norte de la región de Murcia entonces esta vamos a ver cómo puede si la pregunta es cómo puede repercutir esta diversidad o mejor dicho si se empieza a desarrollar más apicultura ecológica en las zonas de cultivo más intensivo puede aumentar la diversidad y generar que lleguen estos vectores donde ahora no están eso es una pregunta que aún no se puede responder porque por lo que nos está indicando los estudios que nosotros hemos hecho y que están incompletos aún nos falta mucho por trabajar la distribución no solo depende de que haya cultivos o sea de que haya planta apenticia y de que haya cobertura vegetales depende de otras razones parece ser que hay que existen otras razones sobre todo el mosaico yo creo que depende más de que haya cercanía de monte para que estas especies que hemos visto que de pronto desaparecen y luego vuelven a aparecer desaparecen del ecosistema que estamos prospectando y luego vuelven a aparecer es decir necesitan un reservorio de monte no demasiado lejos como para poder desplazarse ¿cuánto? ¿qué distancia? pues no lo sabemos eso habrá que averiguarlo con estudios pero pero a la pregunta ¿tenemos que abandonar la agricultura ecológica ahora que estamos empezando? no lo creo no lo creo porque de forma generalizada dependiendo de la zona habría que verlo y en eso coincido con Antonio Montserrat yo creo que en el contexto actual que estamos y sería objeto de de otra webinar que es de desaparición de herramientas fitosanitarias cuando hablo de herramientas fitosanitarias hablo de productos fitosanitarios o el manejo de las cubiertas vegetales va a adquirir una gran importancia una gran importancia tanto por el reservorio que puede ser de origen o la vigilancia de esas de esas zonas como de contención de de organismos de insectos útiles que nos pueda servir al control de la plana o ayudarnos al control de la plana yo una perspectiva personal es que los productos fitosanitarios son necesarios son útiles otra cosa es la evolución que van a tener estos que creo que van a ser hacia productos que sean de menor impacto y ahí podríamos dedicar una jornada a debatir este tema otra cuestión que quiero preguntar es a Antonio Monserray habéis hablado tanto Diego y tú como una predicción de dos zonas de riesgo parece ser que la zona de mayor riesgo en la zona del noroeste y altiplano de la región por la presencia de vectores pero por otro lado por otro lado parece que las condiciones climáticas no son las más adecuadas para la forma de cultivo para la bacteria ¿me podéis decir algo de esto y por dónde nos puede entrar la enfermedad y hablo a todos a Vicente también de la comunidad valenciana bueno yo si quieres respondiendo un poco a tu pregunta creo que la bacteria es una cosa y los vectores son otra es decir no tienen ninguna relación tienen la relación de que si se junta va a ser capaz de transferir la bacteria de una planta a otra pero el vector tiene su nicho y la bacteria el suyo la bacteria no aguanta temperaturas excesivamente bajas el vector prefibe zonas húmedas zonas con más vegetación y se puede desplazar más hacia el norte y en cambio la bacteria a lo mejor no llega a zonas tan frías y por otro lado sí que tiene algunas zonas cálidas donde lo podemos encontrar zonas más costeras pero que a lo mejor no tiene tampoco mucho sentido por el tipo de cultivos que hay yo estoy totalmente de acuerdo en lo que a mí me toca estoy totalmente de acuerdo que en el que el vector funciona tiene que funcionar de una manera completamente diferente a cómo funciona la bacteria de hecho creo que no hay una retroalimentación en el que la presencia de la bacteria mejore la biología o las poblaciones de los vectores no es un vector ligado a debilidad como puede ser los escolitus y la grafiosis que permite que haya más poblaciones de escolitus aquí no aquí el vector no necesita plantas debilitadas por lo tanto al vector no le favorece nada que esté la bacteria de hecho será indiferente para él por lo tanto el funcionamiento es diferente y yo no puedo hablar de riesgo salvo en lo relativo a las poblaciones efectivamente hay más población donde se ha dicho estos mapas y donde han salido nuestros muestreos y adelantándome un poquito a lo mejor a lo que pueda responder Vicente por dónde nos entraría pues creo que que todo indica que lo más probable es que entre por la zona norte de la región ligado por si consiguiera llegar a las zonas de Villena y Caudete ese tipo de zonas pero creo que hay una barrera de montañas hay bastante alta en la zona de la Fonroja y esa que Mariola que puede impedir el paso efectivamente bueno yo en primer lugar lo que diría es que de los modelos de temperatura en fin que están calculados en base a unas asunciones en base a unas subespecies de Silela y que decidir que esta enfermedad asumir que toda se comporta de manera uniforme eso es muy es muy en mi opinión es atrevido ¿vale? es verdad que hay casos de Silela pastillosa por ejemplo en Canadá y quién diría que en Canadá no hace un frío en invierno que haga que la enfermedad no se pueda desarrollar es decir existen subespecies de enfermedad o algunos cultivos que podrían verse afectados incluso en condiciones de frío como los que puede haber en Canadá los daños los ocasionan temperaturas más cálidas eso evidentemente sí pero las zonas más frías no están exentas y después en cuanto a lo que se ha hablado antes también de en cuanto a la biodiversidad etcétera bueno pues habría que buscar otras alternativas como pueda ser el riego o determinadas variedades que sean menos sensibles que podrían hacer que se pudiera vivir con la bacteria pero lo que está claro es que los árboles que están infectados más pronto o más tarde pues han de ser productivos y acaban y acaban muriéndose y en cuanto a la zona por la que podría entrar pues la verdad es que hablando siempre en dispersión natural porque si hablamos de dispersión accidental por una persona pues eso puede entrar por cualquier sitio por cualquier puerto aeropuerto etcétera pero no sabría decirte cuál sería la zona de más riesgo porque por lo que hemos hablado antes que se está desplazando más al norte y menos al sur porque posiblemente en el sur no tengamos cultivo de almendro que sería lo que podría hacer que eso prolifera y posiblemente también relacionada también con la presencia de vectores que son grandes desconocidos que hasta ahora no se les había dado importancia porque agronómicamente no tenía ninguna importancia hasta que ha entrado la asileia pero vamos tres años investigando a fondo en Europa estos vectores que hasta ahora eran desconocidos pero no sabría decir yo cuál sería la zona de más riesgo para la entrada en la región de Murcia Vale y las dos últimas preguntas a Mónica has hablado que triosa necesita de humedad ¿vale? ¿Puede ser ese un freno para la implantación en la citricultura de Mediterránea de la comunidad valenciana o crees que tiene una capacidad de adaptación que sería importante? Yo creo que sí que la humedad relativa tendría importancia al igual que los rangos de temperatura que seguramente no encuentra ahí su hábitat ideal Y Vicente ya que vamos a concluir y el director va a clausurar y haciendo eco de las palabras del consejero y de la importancia de la sanidad vegetal y del año este que estamos acabando Creo que la presentación al final se ha cortado y no sé si lo tenía dicho o no lo tenía dicho ¿cuánto dinero lleváis gastado? La verdad es que se ha cortado creo en la última diapositiva mía en la última era ya de agradecimientos etcétera o sea que no lo tenía no tenía pensado hablar pero vamos si que tenemos gastados ahora mismo por Silela tendremos alrededor de 20 millones de euros gastados desde 2017 contra las medidas de arranque las prospecciones las indemnizaciones en fin todas las medidas que podáis pensar refuerzos de laboratorio etcétera etcétera o sea pensar que ese dinero invertido en prevención hubiéramos podido detectar mucho antes actuar mucho antes y ser mucho más efectivos y con mucho más retorno a los agricultores por eso era mi última diapositiva en cuanto a que la mejor estrategia siempre siempre es la prevención evitar cualquier otra de radicación y contención que eso ya es demasiado tarde y muy difícil y ya para acabar Vicente una pregunta del compañero de Juan Fernando que es responsable de los temas de viveros me dice ¿en qué época del año o en qué mes habéis obtenido más muestras positivas? muestras positivas bueno afortunadamente en viveros no hemos tenido ninguna muestra positiva afortunadamente en cuanto a campo pues las las prospecciones las acabamos de iniciar ahora mitad de hace menos de un mes hace tres semanas y las prospecciones las alargamos hasta finales de noviembre ¿cuál es el periodo óptimo? pues yo diría más que también depende de la especie vegetal si lo que estamos hablando es del almendro pues desde luego en los meses de verano hasta septiembre sería la época óptima en cuanto a otras especies pues no sé hablando de por ejemplo en baleares pues sabemos que los muestreos en septiembre es cuando más sintomatología muestra la enfermedad y entonces es como más sencillo visualmente poder dirigir esos muestreos o el olivo que es una especie que mantiene la hoja todo el año pues el periodo de muestreo a lo mejor puede ser más más largo en todo en todo o sea se puede detectar la bacteria durante más tiempo pero en fin la experiencia yo creo que hay que adaptarla a cada especie vegetal objetivo a la que quieras prospectar bueno pues gracias a todos gracias a las dos comunidades y a la empresa Econet que por participar en la jornada y a los compañeros de la consejería y de Limida y bueno ya le paso la palabra al director general de agricultura e industria alimentaria y cooperativismo agrario don José Gómez Ortea que va a trasurar la jornada gracias y por favor siempre cuidaros buenas noches a todos como comentaba Paco vamos a proceder a la clausura ya de esta jornada y también por ende del ciclo de jornadas que sobre sanidad vegetal hemos ido desarrollando durante el mes de mayo y que han sido interesantísimas todas ellas desde el punto de vista de la descripción de las situaciones y de las posibles las posibles soluciones han participado técnicos de varias comunidades autónomas lo que nos da idea de lo importante que es la lucha en común contra este tipo de enfermedades y que junto con el sector privado y con los laboratorios y centros de investigación pues hacen posible que muchas de ellas las vayamos controlando de la mejor manera posible y en las que no se pueden controlar pues que vayamos estudiando cómo abordarlas quiero agradecer hoy especialmente al equipo de servicios de formación y de referencia tecnológica de la consejería de agua y agricultura pesca y medio ambiente en la región de Murcia así como al servicio de sanidad vegetal por la perfecta organización de esta jornada así como dar las gracias igualmente a los ponentes que desde diversas comunidades autónomas han venido ilustrándonos en estos días del mes de mayo sobre los riesgos pitosanitarios en distintos cultivos muchas gracias a todos vosotros nos vamos viendo en las próximas jornadas que desde el servicio de formación y transferencia tecnológica de la consejería iremos desarrollando gracias a Antonio Aroca gracias Marina gracias Paco González Zapater y gracias a todos ustedes por estar al otro lado disfrutando y aprendiendo con estos técnicos a través de la exposición de la exposición Gracias.